Bueno, ahora te subo a esta página Ya, subilos Sí, ya Hay dos, ¿vale? Diferentes Sí O sea, el investigador paranormal ¿Cuál es mejor primero? El investigador que lleva un par de esperanza Vale, investigador Y una media y un caballera Bueno Uy, pa, Carlos, no había otra hora, huevón Una y media de la mañana yo haciendo esto Yo tengo que estar muy ahueváones Uy, no, pa Uy, qué susto, ten hijo de puta Subilo, subilo Esto va a ser de pico Uy, yo la mierda Yo lo veo desde casa ¿Qué? No, Carlos Carlos, te lo juro que te llevo Si te vas, huevón Te lo juro, manica No te vas a ir Carlos, no te vas a ir Mira, estoy No, no vamos a hacer ni la publicidad que hay Imagínate cómo está No, no, Carlos Carlos, Carlos, en serio Carlos, te lo juro que no te la perdono si te vas ¿Pero por qué? Porque, huevón Yo soy el que me lo va a chupar Quédate debajo Quédate debajo y ya Suerte No, 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 Carlos Pa, te lo juro por mi puta vida Carlos, te estoy hablando serio Me quedo el primero No, no, los dos No, no, no Yo me voy mañana a Bogotá Pero no demora nada Pues no, me voy mañana a Bogotá Me quedo un rato No, pa, Carlos es un hijo de puta, huevón Qué soledad tan hijo de puta, huevón Ahorita me estoy empezando a sentir raro y todo Ey, hijo de puta Si ustedes se van, perro Vea, en el momento que yo tenga menos de 20 mil viewers Apago stream y me abro Ya lo dije En el momento que tenga menos de 20 mil viewers Apago stream y me abro Y me vale una puta verga lo que digan ustedes Que le encanta decir Ay, huevón, es con las 24 horas Pero claro Cuando toca momento así Ahí sí se va todo el mundo Ya lo dije, perro Y lo digo acá No me vale verga lo que diga la gente No, es que después empieza eso, huevón Y uno ve Más de 20 mil viewers De la nada, 13 mil Si uno cojo ¿Qué pasó aquí, eh? Pa, vean La mayoría de ustedes Puede dormir tranquilamente en otra cama ¿Qué? ¿Qué vas a decir mal parido de sueño? Ya llevamos 13 horas de stream 13 Vamos bien Somos el stream más visto hasta ahora en Twitch Ey, parcero Ay, bro, ¿qué es eso? Ah, un amigo No, bro No, no, pa Espérate, huevón Hola Uy, bro, ¿qué es esa vuelta? Dile de dónde lo sacaste Se llama Arlequín, te lo presento No, no, yo no voy a tocar eso, huevón Pero, ¿qué hace? Bueno, eh Bueno, mi nombre es Felipe, no Bueno, bro Parece que estoy cagado del susto ya, huevón No tengo por qué asustarme Ahí ahorita le pasó algo conmigo Ojalá que ella Les dinotó que ese coso Espera que mi perrita No, ya la perrita me tocó y toda vuelta Bueno, bro, presentas de primero Sí, sí, sí Bueno, mi nombre es ¿Dónde está la cámara, huevón? Ay, allá Mi nombre es Felipe Martínez Tengo una plataforma diferente a Twitch Ok Por Face, ¿se puede decir? Sí, sí, cualquier Por Face, claro ¿Se llama El ritmo de la noche? Eh, por Facebook Sí El ritmo de la noche Hago exploraciones paranormales Todos los días en vivo Uh, qué duro, huevón Y cuando no hago exploraciones Analizo los mismos videos Entonces me siento en un computador Cámara lenta, Zoom Pero los mismos videos que hemos hecho Ok ¿O qué hago? Aquí en Medellín ¿Se pueden decir los sitios? Claro, cualquier cosa Tranquilo, aquí tiene toda la Yo quiero preguntarte esto ya por mi parte ¿Cómo haces para hacer exploraciones en vivo? ¿No se te cae el internet? A veces Ok Pero vale la pena Vale la pena ¿Por qué? Porque Marica, yo puedo ir con cinco personas Grabo Por ahí hubo una pinta que se metió a una iglesia Donde yo me metí Se metieron como quince Me dio risa el video Claro Porque yo puedo editar Pero si con en vivo ¿Cómo hago con un celular? Aparatos para editar Ok, tienes toda la razón Hay una iglesia muy ítes aquí Que se llama San Félix Allá estuve metido Ok Y me pareció una vuelta brava Y estuve en Bello En una escuela paché Algo así Trescientos muertos de allá arriba Sí Y allá fui con un influencer de aquí de Medellín ¿Cuál? Háblame durito Háblame durito Y el hombre me dijo Pues yo le dije Parce, vamos a hacer la Hola Hola Vamos a hacer la investigación Y entonces yo le dije Ah, esté pendiente de los aparatos Y el hombre me dijo Parce, es que yo soy sordo Entonces yo le dije Marica, hoy voy a escuchar a los espíritus Relájese No, marica, es que usted no sabe Que es que yo soy sordo Relájese Y le puedes preguntar Y el hombre me dijo Marica Estoy escuchándole Y le digo Parce, sí No hay necesidad de no tener A un sordo Sí, no tener Tener uno Pues para una Mucha gente es como la discapacidad No Claro Y ya Pues hemos estado en Armero El Bronx Barranquilla Pero es que yo con usted quería A mí me invitaron Vengo desde Bogotá Me dijeron que es que quería vivir La experiencia como era Pues yo traje Para abrir portadas Que se quedara solito acá Con sus seguidores Con mis aparatos Con mi Arlequín Y que diga Usted Marica, sí sentí ¿O no sentí un culo? Breve Uy, pero a ver Una pregunta ¿Tú sentís energías? Todos sentimos Pero vos podés Todos sentimos energía Nosotros sentimos La energía de las personas Sí, pero Hay gente que la siente Más que otras personas Sí, claro ¿Sentiste algo cuando llegaste aquí? No, es una chimba de casa Está bien entonces Menos el cuarto ¿Cómo así? Donde tú duermes, weón ¿Qué pasa con mi cuarto? Pregúntale a Aida ¿Qué dijo Aida? No, es que ella Estábamos haciendo Ahoritica un Un live Mientras ustedes estaban acá Casi mueren ¿En serio? Pues preguntarle a ella, weón Amor Vamos a presentar A la segunda invitada ¿Qué fue lo que pasó en la pieza? Del mundo paranormal ¿Cómo están? Hola Un gusto ¿Cómo estás? Mucho gusto Un gusto Ay, pape, empieza a transmitir Pape acá A ver, comentanos La vuelta ¿Alguien te quiere sentar? Qué pena Claro que sí Pero toma, weón Toma, cógelo Bro, pero No pasa nada No, ahoritica lo activamos Y ya, hombre Además está la señora también No Toma Pero esa es la gracia Yo también te traje una tabla Ouija Pa' que te quede solo Unas velas Porque la gracia Es vivir la experiencia, marica Porque me vengo yo De nueve horas viajando Sí, sí No, tenés toda la Bro Pero No va a pasar nada conmigo ¿Eso es lo que no sabemos o no? No, no Pero no tienes que Marica Yo tengo un futuro más chimba No, yo también Ah, weón Pero es que vos no estás La cara a caso O lo mal Y que vos los conoces Ya los parceritos Los parceros que vienen De otro planeta Bueno, pero preguntarle a ella ¿Qué pasa? Bueno, primero con ella, no Hola Comentanos ¿Qué es lo que haces tú? Buenas, ¿cómo están? Una muy buena noche para todos Bueno, yo les cuento Mi nombre es Beatriz Rodríguez Yo soy terapeuta holística Me denominé de esta manera Porque manejo varios tipos de terapia Son de la sanación del ser Soy canalizadora de ángeles También canalizó espíritus Medio Fue duro saber de ese proceso Pero fue bonito Soy metasofróloga cuántica Astróloga Manejo todo lo que es el proceso de sanación Con cristales Y maestra Reiki Entonces trabajo con todos estos procesos Desde sanación del ser Yo siento que mi cuerpo está tan pesado Se lo juro O sea, yo no sé si es porque tengo eso O soy muy asustado No, pero relajado ¿Cómo se llama el parcero? Mira Tú ya has vivido lo que yo vivía en el cuarto Y te lo juro Que te cagas encima No, te lo juro Que me siento tan pesado O sea No sé, siento que tengo un miedo Pana Pero yo le voy a hacer una pregunta ¿Tú después vas a hacer preguntas? Sí, sí, sí ¿Usted por qué convocó algo paranormal hoy? Porque siento que aquí hemos hecho de todo Menos eso Mi canal de Twitch es un canal donde se ha hecho de todo De todo Lo que se me venga a uno de la cabeza lo hemos hecho Hemos pensado cosas tan locas Y tenemos proyectos tan grandes Y no hemos hecho algo paranormal Queremos Y también otra cosa Ellos saben que yo soy una persona muy real Yo no voy a hacer algo que no sea real Tú puedes ver algo y no sabes si En realidad algo se movió En realidad pasó una sombra Como hay videos Ellos saben que lo que pase aquí va a ser real Lo que yo diga va a ser real Para mí eso es como una última palabra para la gente Bacán Yo por eso le estoy diciendo En caso tal más adelante Se queda solo Y si siente bien Y si no pues también Bueno, está bien Con todos los aparatos Las cosas Apagamos el ar a luz Un par de velas Y chao pescado Todos para abajo Te quedas solo con tus seguidores ¿Y qué se supone que deberías escuchar? A ver ¿Qué es lo más importante en un proceso de estos? Cuando uno está trabajando con todo lo que es Parte espiritual O todo este proceso Lo más bonito es abrir los sentidos Cuando decimos abrir los sentidos Entonces es aprender a ver con nuestros ojos cerrados Aprender a escuchar Aprender a sentir Nosotros debemos de aprender a manejar nuestra propia energía Ok Y tenemos que ser muy fuertes ¿Por qué? Porque también estas energías Y también tenemos que contar Que estamos contando en una hora De una madrugada ¿Eso tiene que ver la hora? A ver Hay muchos procesos Y mucha gente que dice No sé el compañero Que lo denomina también Mucha gente que le llama A nosotros nos acabamos de conocer ¿No? Sí Que a las 3 de la mañana Que la hora muerta A ver Dentro de mi proceso Y respetando Pues lo que mucha gente dice Lo que pasa es que Es una hora En la cual se Las energías están Siempre hay una polaridad Entonces las energías están En una polaridad Pueden ser positivas y negativas Dependiendo de lo que tú invoques Ese proceso va a llegar ¿Sí? ¿Y cómo está tu energía en ese momento? Entonces son Es un momento en que fluctúa la energía Y deben de saber Qué energías llegan en ese momento Y saber afrontar ese tipo de energías Afrontarlas desde el amor Afrontarlas desde Desde la aceptación Desde el por qué están en este momento Para poder sentir Y ayudar a estos seres Yo le voy a dar otra razón Aparte Más castellano Más alogamín ¿Cierto? Es muy técnico Sí, claro Entonces para que mucha gente entienda La noche ¿Qué pasa con la noche, weón? Que como no hay contaminación externa Cualquier ruido Que usted escuche Va a decir Marica, esto está raro Puede que en el día pase Porque en el día se puede manifestar Pero tú Así miras, marica Fue el perro Fue alguien abajo Pero como está todo más tranquilo Ya usted dice Marica ¿Qué fue ese grito? ¿Qué fue ese pito? ¿Qué fue esa brisa? Yo no vengo a asustarlo ¿Sí? Si usted va a ver un fantasma ¿Qué quiere ver un fantasma? Yo me voy Porque no lo va a ver Sí Una vez en diez mil Si va a hacer el ejercicio Como dice la chica La chica Gracias Para que veas O como hizo Aguida Dejarse llevar Puede que sí Pero Importante, weón Se desconecta de los comentarios Y se concentra Y escucha Y dice Ay, marica Esto es mierda Si suena algún ruido Van a haber muchos testigos Abajo de que nadie movió Ni mierda Y vas a decir tú Sí, no No creo Sí creo Ok Pero ahora nos preguntas Ahora Bueno Yo Primero tengo que preguntarle Si son creyentes en Dios Total Son creyentes en Dios Entonces también son creyentes En el mal Obvio Nada aquí Me va a comprometer Con el mal Es que Te lo digo desde mi punto de vista Y el que lo hable Desde su punto de vista Me parece Cuando nosotros A ver Yo soy totalmente Y fiel creyente En Dios Para mí Dios Está por encima De todo De todo Claro Si tú proteges tu energía No vas a permitir Y si llamas a tus seres de luz Porque así como te dije ahorita Hay Hay polaridades negativas Y positivas ¿Cierto? Si yo O sea No es estar cerrado Ni bloquearse A lo que quiera sentir Pero si es estar perceptivo A ese tipo de energías Y saber Que si estoy con Dios Necesito cerrar Mi centro Áurico Para poder que no penetre En este tipo de energías Ahora yo le voy a decir Otra cosa Como esto es un debate Lo que yo abra Va a venir lo que sea ¿Cómo, cómo? Lo que yo abra aquí Con el alcohol Va a venir lo que sea ¿Puede venir algo malo? Puede venir algo malo Algo bueno ¿Y se va otra vez? Pues yo cierro el portal ¿Y si queda uno aquí metido qué? Me vuelve a llamar Y le cobro No Pero no va a quedar O sea El portal que yo abro Es mío Claro Pero eso sí le voy a decir algo Si usted va a durar una hora Pueden entrar muchos ¿Qué pasa con un portal? Parce Es como si usted subiera en el monte ¿Sí? Y usted encendiera una linterna ¿Está en el monte de noche? Eh, sí Una vez acampando Ok Y usted enciende la linterna ¿Y qué es lo primero que se llega a la linterna? Los ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que qué? Que llega a la luz de la linterna Los mosquitos Los mosquitos De pronto sí Entonces al abrir un portal Lo primero que va a llegar Es lo negativo, marica Lo que quiera atormentar Lo que está desesperado Está en usted ¿Qué se deja llevar? Es a mí que me dejo llevar ¿En qué se deja llevar? ¿Se deja tocar por lo negativo? ¿O sigue usted pensando adiós? O usted puede decir Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda Desde que soy de una niña ¿En serio? Sí ¿Y tú por qué no verme aquí en el mueble Que está peor cómodo? ¿Se mueble se estira y todo? ¿Sí o qué, Carlos? Se mueble se hace y se dice Y se estira así lo más de chido Pero no se alimentan de ti Ah, no pasa nada conmigo No, solo se alimentan de mí Sí, lo preguntó varias veces Cuando estoy de mí ¿Cómo que le preguntó? Yo le pregunté que si se alimentaban de Luis Y dijeron que no ¿Cómo así? ¿Vos hablaste con el parcero? Con las dos entidades, sí, claro ¿Y qué te dijeron? Que no se alimentan ¿Pero no le preguntaste Que por qué están así o así o así? Sí, claro ¿Y qué dijeron? Porque son no nacidos Y tienen envidia de que yo sí nací Uy, no me mareé No, eso fue Duramos como 40 minutos en eso De hecho se me sentó uno al lado y todo Es más, ha pasado algo curioso, weón Mientras estábamos en el cuarto Y la cosa ponía más fuerte Nos quitaban el internet Y quedaba toda oscura ¿A ti no te cayó el internet? No, allá sí Ellos nos tumbaron el internet Porque no querían que los exhibiéramos Porque querían que fuera algo íntimo ¿Y eso que yo le dije que paráramos? ¿Qué piensan? O sea, yo voy a poder hablar con alguien así De otro planeta No, de otro planeta no Pues llamémoslo Lo podemos llamar y podemos hablar ¿Quieres estar conmigo en eso o no puedes estar conmigo? Por mí no hay ningún problema Pero yo sé que ella se va a fanar por lo que Y va a preguntar por lo que está abajo Ah, no, yo no quiero que venga ese parcero otra vez Pues los que no nacieron, no Yo para qué quiero saber Yo pues yo quiero que venga el que quiera hablar conmigo Pues de pronto un marica y todo bien Puede llegar alguien bien, ¿no? Hay otro que no es de aquí Que venía de pasada Y lo recibimos Y... Sí es maligno Pero no vive aquí Ni es de aquí Simplemente iba pasando Bueno, ¿por qué hay unos malignos? Como el que pasaba ¿Por qué hay malignos? La palabra no es maligno La palabra es que vibra abajo Sí O sea, cuando uno... Bueno, nadie tiene la verdad absoluta, hueón Todos hablamos sobre la teoría Y sobre la experiencia ¿Sí? Porque decir yo Es que ese que se fantasma No Es sobre la teoría Cuando uno muere Depende de lo que usted hizo El vicio que usted se metió Usted muere Y usted vibra abajo Vibra alto Si usted ayudó Vibra alto Si usted no hizo ni mierda Vibra abajo Si usted se suicidó Quedó ahí abajo Entonces esos espíritus Van a perder el entendimiento De que están muertos Piensan que están vivos Y empiezan a hacer maldad Vibrando abajo ¿Qué es maldad? Le esconde esta mierda Lo enfermo usted Lo jodo Le esconden cositas Lo estreso Le hago perder billete Yo tengo una pregunta Para los dos ¿Ustedes qué piensan De que uno muere Y entonces ¿Cuándo coge uno? Hay cielo Hay infierno Hay un limbo Pues si uno tiene contacto Con mucha gente Algo tienen que saber Ustedes que nosotros no Bueno Dentro del proceso De que pasa Cuando uno muere Es también la forma En que se muere ¿Sí? Es la forma en que se muere Hay seres Nosotros como almas O sea Nosotros tomamos La decisión Como alma De bajar a este cuerpo Y cumplir una misión Desde el día que nacemos Hasta el día que morimos De hecho Sabemos Cómo vamos a nacer Cómo vamos a morir Y qué procesos Tenemos que vivir Yo lo represento Y se lo digo A mis pacientes Que es como si fuera Un electrocardiograma Que vivimos la vida Hay momentos de felicidad Hay momentos de caída Volvemos y pasamos ¿Cierto? Pero ¿Qué pasa Cuando el cuerpo desencarna O cuando ya hay un momento De que No era mi momento De muerte Pero tuve un accidente O cierto Me mataron O algo por el estilo Siempre hay un momento De muerte Ese cuerpo no reacciona Sí Bueno Sí Ese cuerpo normalmente No reacciona Al saber de que Estoy muerto Y queda Como decía él En un proceso De Yo todavía estoy en la tierra ¿Yo qué tengo que hacer? Ahí es donde mucha gente O donde muchos espíritus Se quedan todavía Y mucha gente todavía Lo siente Igual otros que mueren En su momento También Sí están muy apegados A esta parte terrenal Ellos se quedan Yo lo diría Como una especie De limbo ¿Sí? Porque hay un lugar En donde ya Ya se escalapona A encontrar una luz Por eso es que a veces Cuando las personas mueren Y somos conscientes De que las personas mueren Es Pedirles Y encenderles una luz Para que ellos también Como que trasciendan En ese campo De energía Y vayan evolucionando En ese campo también Porque es como Como decir una escuela También Ellos van evolucionando Hasta que llegan A una luz Más poderosa Donde pueden ayudar Pero hay muchos Que no Trascienden En ese En ese campo Y se quedan En una vibración baja Haciendo sus maldades Buscando Y apoderándose De energías De energías Que no corresponden Por eso La idea De los seres humanos Terrenales Es que Trabajemos nuestra energía Para fortalecerla Para trabajar ese aura Y mantenernos fuertes Porque cada que estamos Débiles Tristes Siempre se nos va a pegar Una energía Si hay energías Por ahí Una energía Se pegan Se pegan Estas energías Y entonces sentimos De que es que Me hicieron el mal Que tal cosa Que aquello También existe Sí Pero Estas energías Están muy atentas A quien vibra abajo Para poder Unirse A esas energías Como un imán Sobre la pregunta Que usted dice Que si hay cielo Esa vaina Para mí es una palabra Que se crea El ser humano Para mí son planos ¿Sí? Hay otro plano Ok Todos Absolutamente Todos Vamos a pasar Por el lindo Vos has hablado Con alguien Y le has preguntado Eso ¿Y qué te han dicho? Más que todo Vea He estado En muchas 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 Vainas Que Aquí podemos ver Hasta las 11 de la mañana Yo entré a un orfanato Hace poco Y estaba con los aparatos Los aparatos Yo los tengo Para que Prácticamente mi seguidor Crea Porque es muy harto Como le explicaba yo Decir Uy, allá hay un muerto ¿Lo están viendo? Realmente estigo Que usted está atrapado Por él Claro ¿Cierto? Pero si ya por medio De la vaina tecnológica Demuestro que eso existe Ya es diferente Así, marica Así Claro Yo estaba con mi aparato A mí me dieron el permiso De entrar al orfanato Pero me dijeron Marica Aquí no ha pasado nada Este Está abandonado Pero ojo No, no vaya a decir nada Yo listo Yo no voy a decir Ni mierda Porque me van a tumbar El video Entro Y por fuera del aparato Sale una voz Yo entro solo De Ayúdame Esperadito Y por medio del aparato Y le digo Bueno, ¿y quién es? Cuando me dice Profesora Abusaba de mí Marica Me dice Ahí en ese momento O sea, yo soy de los de Puta manifiestas ¿Dónde están? Tirobo Yo soy de Me disculpan Sí, no, no, yo entiendo Porque pues yo En mis exploraciones Yo no voy a buscar La gloria de Dios Yo voy a buscar fenómenos Paranormales y ya Y yo me he dado cuenta Que si yo reto Los madres van a salir Si yo me quedo aquí Insultando Y retando Y usted me ve por la cámara Usted de pronto Va a sentir alguna mierda Pueden tocar la ventana Por ejemplo Y se dice Marica ¿Está bien? ¿Sí? Pero ellos dicen Muchas cosas De lo que vivieron Y por qué están ahí Tengo muchas preguntas Necesito que me respondas Rápido Hágale Y conciso ¿Por qué si podemos Hablar con gente De otro En otro plano No podemos hablar con Dios? ¿Se puede hablar con Dios? ¿Y cómo? Hay una vaina muy importante Que llama oración Pero no te contesta Y no, y no, y no Eso es lo que tú crees ¿Cómo te contesta? ¿Cómo no sabe Que Dios le está contestando? Usted ahorita Es lo que es por el weón Sí, yo sé Porque yo le doy gracias Entonces le contesto ¿En qué forma le contesta? Y porque hay gente Que no le contesta entonces No, a todo el mundo le contesta Lo que pasa es que hay gente Que no sabe orar No es rezar weón No es Padre Néstor No Es de corazón decir Uy, parcero Cucho Dios Lo que sea Alá, Buda Gracias Ayúdame Y por qué me ayuda a mí Viendo que mi fe No es una fe Fuerte O sea, yo siempre lo he dicho Yo creo en un ser superior Pero Yo no soy Tan devoto Porque tal vez más grande Que tu fe Es tu propósito Ahí va Pero se lo voy a decir así Cuando usted empieza a perder Esto del rumbo Porque usted para ellos Es Alguien a seguir Pero cuando usted empieza A descarrilar a mucha gente Se le acaba este canal Y usted va a decir ¿Qué pasó, marica? ¿Por qué no es el mismo? Bueno Has hablado con alguien De otro plano Y le has preguntado ¿Qué se siente morir? ¿Y si quiere volver a vivir? Cuando digo ¿Qué se siente morir? No ¿Qué se siente estar muerto? Muchas veces dicen Sufro Miedo Frío Los aparatos No te van a decir ¿Qué más? ¿Por qué un muerto Tiene miedo? ¿No has preguntado? Nunca, marido ¿Por qué? Porque me parece Una pregunta que ¿Para qué? Porque si uno está hablando Con una persona Que uno sabe Que no está en este momento Los sentimientos, maricas Son Son jodidos Yo puedo decirle a Ay, ¿por qué tienes miedo? No sé ¿Pero por qué? No sé Pero estamos todos Pero no sé Tengo miedo No, yo estoy cagado Sí No, no Es un ejemplo Entonces yo no voy a decir A un muerto Ven, ¿y tú por qué tienes miedo? Porque es que Pero sí se ha sentido Lo que se siente La muerte de alguien En armero lo sentiste Cuéntale eso Sí A mí no me gusta decir Que yo siento huevonadas Porque pasa Tú puedes ser una persona Que diga Ah, este man Entonces tráigame un muerto A ver, tráigame un muerto acá ya ¿Sí? Y para hacer show, marica Pues me revuelco Ay, huevita ¿Sí? Es mejor uno Soltarse Y percibir Vuelvo y te digo Si hoy no va a pasar nada No pasa nada Y el hecho de que no pase nada No quiere decir que no exista Porque ya con ella pasó O sea, yo Ya la experiencia Digo, marica Qué chimba La casa tiene energía Energía ¿Sí? ¿Ves? ¿Qué tan importante Ese muñeco para ti? ¿Por qué estás con ese muñeco? ¿Y qué representa para ti ese muñeco? Activa mi energía ¿Por qué? Cuando lo pongo a sonar Puede venir cualquier cosa Atrae Atrae ¿Y por qué es así? Porque este muñeco Yo lo saqué de una casa Que estaba embrujada Y tenía depresión A un señor Y apenas le quité El muñeco de la casa Y me lo llevé para mi casa Todo en esa casa se arregló Se lo regaló una señora Para hacerle la maldad al señor O sea, si tú dejas esto acá ¿Lo quieres? No, no, no Pero si lo dejas acá Va a pasar lo mismo ¿Y por qué no pasa contigo? Porque es que yo allá Le hago un trabajo al muñeco ¿Ves? Allá en mi casa tengo Y no pueden coger un osito Huevón No, Tomasa es peor Tomasa es hijo de puta No agarres a Tomasa Mira que Cuando Pipe me mostró el muñeco Me dijo ¿Tú qué percibes de él? Obviamente al principio Me dio miedo Que me pusiera ese muñeco al lado Pero cuando lo vi Yo le dije Pipe Yo no percibo en él maldad Percibo es como tristeza Como que me da ganas de llorar Pero unas ganas de llorar horribles Y le dije O sea, es que me lo dejas cinco minutos más Y te lo juro que empiezo a llorar Y me dijo Pipe Es que para eso lo tenía Porque el trabajo que le tenían al señor Era para deprimirlo Al ser tu medium ¿Tú puedes separar tu cuerpo de tu alma? A ver Esa es de ustedes Sí Ah mira, te presento a Tomasa No vale, todavía No, pero te la presento Y gárralo a Tomasa No, pero ¿por qué no pueden coger Un osito gominola? No, créanme que sí hay O sea, porque tiene que ser algo Que da miedo No, marica Hay carritos Es un carrito Pero pues Uno no es O sea Si yo escogiera Bien Los objetos escogen Y se absorben la energía ¿Y qué pasa con el parcero? ¿Qué tiene? Esta parcerita Es parcera Parcera Estaba en la casa de una señora ¿Sí? Por medio de un trabajo Y yo le tenía pareja A mí me atacaron Por allá Con brujería Y estaba una vez En un streaming así parecido Y se me dio por mostrar A la pareja Si tú le haces así no suena Y empezó a sonar Marica Apenas le quité de la cabeza Tierra de cementerio Y yo dije Uy, ya sé quién es Y esta quedó Ahorita no tiene nada Por algo vino, güeyón Pero tenés un susto No, claro A mí me gustó A mí me gustó Fue lo que usted dice Parce Ah, es que yo quiero ver Si esta mierda es verdad Es mentira Que si tiran cosas Ustedes no se caguen Piense que todo es mentira Y le va mejor No, pues que si me traes Un muñeco Es que ese muñeco De por sí le da miedo A alguien que no cree nada Entonces sí, muñeco Sí, muñeco Es que si tú abras Ese muñeco No me puedo concentrar Lo podemos poner en una esquinita No, es que Pues lo vamos a poner aquí A sonar Tú te vas a quedar allí Ponemos cuatro velitas Apagamos las luces Todos nos bajamos Ponemos los aparatos Te explicamos los aparatos Tú dices sí Dicen no Y ya Bueno, va Dale ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Esto me gusta Pues uno, la verdad Yo siento que A ver, yo te voy a hacer preguntas Que yo le preguntaría A una persona Muerta Y pues obviamente Uno lo que tiene Es una cantidad de dudas Impresionante Primero ¿Por qué estás acá? O sea ¿Por qué vas de pasada? No hay un punto específico En el que vas a estar Estás siempre en un limbo Estás siempre andando O sea, porque a uno le da miedo Morir y quedar en esa posición O sea, yo no quiero morir Y quedar dando vueltas Por el mundo como si nada Uno quiere morir Y estar bien Como cuando no está vivo Pero como La mayoría de personas No se han empendido Vuelvo y le digo Nadie tiene la verdad absoluta Todos hablamos de un limbo De otro plano Pero nadie ha dicho Marica, yo me morí Y ya Volví a esperar Una chimba Y me mato otra vez Porque es que me quiero ir para allá Todo es teoría y práctica ¿Se pilla? Si usted Si usted se quiere quedar penando Se queda penando Claro ¿Por qué se queda penando uno? Por lo material Pero mira Yo voy a hablar aquí algo Sobre un tema De algo que me sucedió Una vez Con alguien Y es Un señor se suicidó ¿Sí? Resulta que su mamá No lo perdonó Pues o sea Para ella fue demasiado duro El proceso De que el hijo Se le hubiera suicidado La mamá En su momento O sea Ella oraba mucho Y en el momento De muerte de ella Fue muy difícil Que ella se fuera Sufrió demasiado De hecho Yo fui Y hablé mucho con ella Pedí mucho en oración Pues como para que me explicaran Qué era lo que pasaba Le dije a ella Que ella necesitaba perdonar Porque fue lo que sentí Que el señor O sea No se había Y me hiciste una pregunta De si ellos También tienen miedo Él tenía miedo A que su mamá No lo perdonara Por eso Él no había trascendido Dentro de su proceso ¿Sí? Ese miedo tan profundo De él Que su madre No lo perdonara Quedó Él quedó siempre En ese Digámoslo así Limo espacio Plano En un campo Donde no pudo trascender Cuando la mamá Estuvo en su lecho de muerte Yo hablé con ella Y le decía Que ella lo tenía Que perdonar Fueron dos días En que yo estuve Hablando mucho con ella Y ya logró Pasar como ese Ese punto Esa misma La noche Digámoslo Anterior a que ella muriera Tuve un sueño Una visión No sé No sé Digámoslo ¿Cómo fue? No, pueden dejar de mover bolsa Allá atrás En el cual O sea, pueden ir abajo Y comer abajo Tranquilo O sea, no entiendo Por qué Pueden mover bolsa Allá atrás O sea, ahí abajo Hay de todo Para comer No, es que me da rabia En serio En el cual Me tocó ver Ella llegando A un lugar muy maravilloso Y estaban otros hijos de ella Esperándola Pero el espacio Del 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 que se había suicidado No llegaba O sea, el alma de él No llegaba a esperarla Y ella decía Te das cuenta Que él no es capaz De darme la cara Y yo le decía Simplemente dile Que lo perdonas Y él va a llegar Y ella En su momento Ella dijo Hijo, te perdono Porque ya es el momento Y en ese momento Apareció la energía De él A cumplir O sea, todos A recibir a su madre Y en ese momento Ya trascendieron O pasaron a ese lugar Que era De mucha mayor luz Entonces Sí pueden sentir miedo O sea, hay momentos En los cuales También Como sucedió Otra vez en consulta Fue una paciente Y desde que llegó Yo le dije a ella Siento una energía De un hombre a tu lado El hombre es de estas características Y ella empezó a llorar Y simplemente me dijo Para eso vine Para eso vine Y yo le dije Bueno, pero es muy allegado a ti Él tiene crespitos Bueno, le expliqué Tal y como me lo veía Y ella me dijo Si es mi hermano Empezamos la consulta La terapia Y Él le explicó A ella Que O sea, cómo había sido El accidente En el que Él había muerto Porque fue un accidente En donde hubo un proceso Él iba en moto Era una volqueta Y él Le explicó Y le decía Por favor Quiero que le quiten Los cargos al señor Porque la culpa fue mía Y yo hasta ese momento No va a quedar O sea, no va a quedar Tranquilo O sea, para él Era un proceso Y fue muy bonito Porque Lo que le explicaron A ella En esa consulta Fue lo que el señor El de la volqueta Había explicado En el juzgado Entonces ellos Como que Entrelazaron La información Y se dieron cuenta De que realmente Él Por imprudencia Había Hecho que las cosas O sea, había Sí, ha hecho que las cosas Pasaran De esa forma Y que el señor No tenía culpa alguna Entonces Es como le decía Yo aquí al compañero También ahorita Nosotros no podemos Permitir O sea Dentro de mi proceso Yo no Si el El espíritu Digámoslo de esa manera Viene a entregar el mensaje Yo lo entrego Con todo el amor Pero no soy de las personas Que A ver Como les digo No soy de las personas Que llamo a ese espíritu De donde no quiere venir A entregar un mensaje A entregar algo Que Que no es necesario Como también pasó Otra vez en otra consulta Que la señora Salió furiosa Que porque no había llegado El esposo A decirle lo que ella Quería que le dijera Y yo le dije Es que no es Lo que tú quieres escuchar Sino lo que realmente Si él quiere venir A entregarte el mensaje Ténlo por seguro Que te lo va a entregar Tal y como es Tú tienes pacientes ¿Por qué tienes pacientes? O sea, la gente te busca A ti principalmente ¿Por qué? A ver La gente consulta Por momentos de Depresiones De ansiedades Simplemente también Porque quiere saber Porque quiere tener Una carta también astral ¿Alguna vez te has hecho Una carta astral? ¿Para mandársela a alguien? No ¿Cómo ha sido? ¿Para carta astral? Una carta astral es Saber cómo estaban Los planetas puestos En el momento de tu nacimiento ¿Sí? Eso es una carta astral Es ¿Sabe? Con tu no Con el No cuento el nombre Obvio El día de nacimiento Está riendo Que no sabías Lo de la carta astral Sí La gente confunde Carta astral Con cartas Deberían hacerte La carta astral ahora No traje el Por ejemplo No traje el El computador Pero La gente confunde Carta astral Con cartas de tarot Y es muy diferente ¿Sí? Es muy diferente La carta astral Es simplemente Con la fecha de nacimiento El día El mes La hora de nacimiento Se monta O sea Se trabaja en un programa En el cual Eso determina Cómo estaba el cielo Cómo estaban los planetas Puestos en el momento De tu nacimiento Eso también te da Unas características De lo que ahorita De pronto preguntabas O decías ¿Por qué si yo no soy Tan orador? ¿Por qué a mí me va tan bien? ¿Y por qué hay gente Que ora tanto? A ver Entre la oración Como decía el compañero Tiene toda la razón No es sentarnos Hay mucha gente Que se sienta Y eso son los golpes De pecho Van a misa Parejo Rezan el rosario Pero salen a hablar mal De la gente A hacer una cosa Pero si vos te sentás A hablar con Dios Y simplemente decirle Hola mira Imagínate que me está pasando esto Como si fuera un amigo cualquiera Te va a escuchar Siempre Ahora Lo de la carta astral También nos denomina mucho De qué factores manejamos En nuestra vida Y cómo va a ser nuestro proceso De manejo con la gente De la economía De nuestras enfermedades De nuestras parejas De nuestras sociedades Entonces eso también Nos va a dar un estatus ¿Sí? Eso también nos determina Un estatus Entonces mira Que es que todos estos procesos Son de ayuda A mejorar cada día ¿Para qué me buscan? Porque necesitan Un proceso de sanación Porque necesitan Saber algo Porque necesitan Paz y tranquilidad En su vida Y también uno Uno tiene que ser consciente De que si uno también Ve situaciones difíciles No decirles Mira es que estás fallando En esto O sea ¿Para qué sirve? Para que Mejoremos Nuestras facultades Y para que Esas debilidades Que tenemos Las saquemos a flote también Está pensativo Pues sí No Yo nunca había hablado Con una medium Mira que a mí Una vez me pasó también Algo así Parecido con Pues una de las cosas A mí me han pasado Cosas raras Una vez me pasó Algo relacionado No sé Dijeron duende No sé si existan Si existen duende Era Estaba con mi abuela Y me dijeron como Soy real 100% real De buena Yo me fui con ella Al tercer piso Que en el tercer piso Lo estaban construyendo Y me puse a jugar con ella Parques Vean como a la una de la mañana El otro día Yo escuchaba en la noche Cuando estaba durmiendo Como jugaban arriba Parques Claro yo empecé a investigar Y decían como que es un duende Como que si le dejamos Juguetes Jugaba Y el video decía Que dejara Otro juguete Al otro día Para saber si era un duende Yo dejé unas canicas Unas bolitas Escuchaba como caían Por las escaleras En la noche Eso fue lo más cercano Algo paranormal Que llegué a tener En mi vida Las canicas Son algo muy particular Cuando uno va a hacer Limpiezas en lugares Y las canicas aparecen Es increíble Pero fue sonido O sea siempre han sido Algo sonido Yo nunca es como que Uy marica vi eso No Sonidos Pero esos son sonidos Muy específicos Que O sea que yo diga Bueno Eso si es algo muy raro No Yo he visto muchas cosas raras Sí Muchas cosas raras ¿Has visto muertos? Sí Muertos que te ven con maldad No solamente lo he visto yo Lo ha visto la gente ¿Cómo? Yo tengo un video Fue bien polémico Ese de madre video Se lo mostré aquí a A vida Del niño Yo me metí No podemos decir la clínica No Me manda Me metí a una clínica A medianoche En Barranquilla Y apareció un peladito Como de 7 años Y todo el mundo Lo vio corriendo Parado ahí en el pasillo Golpean una puerta Y yo digo Ay puta Y yo hago el peladito El peladito sale corriendo Salgo a la pata Del peladito Y nunca la encuentro Entonces ¿Qué pasa con la gente? Ay marica Pensaron que era falso Todos Lo primero que dijeron Este contrató Al hijo de un chirrete Y lo podemos ver ahí Sí Está en TikTok ¿Cómo lo buscamos? Mi TikTok El ritmo de la noche A ver vamos a buscar acá Paranormal 1, 2, 3 Eh ¿El qué? El ritmo de la noche Paranormal 1, 2, 3 Este Ese soy yo Está en clave A ver ¿Cuál es? Si es este Que si Ese soy yo Parcero Pero no te aparecen Los anclados Bueno ya le busco Bajemos Peladito está por ahí Bajemos Esta Esta es una recopilación Pero hay otro más Más breve Bajemos Aquí está el peladito Aquí está el peladito Pero palentico Claro De una Bueno te recuerdo Que yo eso Le hago análisis Le hago zoom Le hago de todo Ahí está el peladito Lo viste Pues puta Como Es más Tengo un video De Pablo Escobar En la tumba Pablo Escobar De día Donde el man habla Ahí también Como en la Habla Pablo Escobar Sí Contigo Pues por medio Del aparato Y que decía Eh Dio el número De Es la única tumba De aquí Montesacro Que le quitaron El número De la lápida Porque todo el mundo Echaba la lotería Y se la ganaba Pero ahí es donde Uno dice No todo es paranormal Huevón Si yo me concentro En el número Uno Dos Tres Y nos concentramos Todos Cae Eso es así Pero Da los números Y yo le pregunto Por medio del spirit box Quien está aquí Que hace aquí Y dice Pablo Ahí estaba un man Que es guiego Me muero Marica El patro En mi labio Huevón Eso me va a grabar Ahí está Chao Me voy Pero de todo Pero nadie sabía Que esa era la tumba De Pablo No pues si Porque yo llegué ahí Pero había Estaba la escolta Que no me Supuestamente la escolta Todos trabajaban con él Que estaba ahí Y dijo No marica Yo no creo en eso Pero acá en Medellín Tengo una historia más De esa todavía Porque por medio De un seguidor Me llevó a una casa En Las Palmas Creo que es Que era la casa De una bruja Pablo Escobar Me dijo Marica Véngase para Medellín Metámonos Entonces yo me metí Con el pelado Y le dije Marica Esta casa estaba Pecueca O sea Tenaz Mi casa está Mela La suya estaba firme Pero vamos a hacer el ejercicio ¿Qué pasó huevón? Eran cuatro amigos Y cogían la cámara Vamos a espantar Y la historia Es que había un pelado Exitoso Con plata Vieja En fin Simpaticón Y se pusieron a sacar Cosas de esa casa Nadie que además Se suicidó Nadie sabe por qué Y el pelado Apareció allá Con el seguidor Y dijo Marica Si es mi amigo Saludo al seguidor Que me lleva a la casa De la bruja Pablo Escobar Tanto que la tuvieron Que tu padre Las palmas Hombre Joder puta ¿Quién no le preguntaste nada A Pablito? Uy ojalá De lo que todos sabemos Ojalá Si una preguntita Y de pronto Como para romper el hielo Y le Y vos que crees Que como está el alma De él sabiendo Todo lo que hizo Para mí Mi concepto personal Para mí Si El man pena Pero por la misma gente O sea Todo ayuda Huevón Cuando usted le pide Mucho a un espíritu Ayúdeme Ayúdame Ayúdame Porque el man se convirtió Como En un santo Y todo el mundo No le ponen las lápidas Porque no permiten Pero si pudiera Ponerle Por el favor Que me cumpliste Marica Estuviera lleno de lápidas De plaquitas ¿No? Pero la gente No deja descansar A los muertos O sea Yo trabajo en esto Porque me gusta Entonces un famoso No podría descansar nunca ¿Eso se refiere? No Si usted No es que no pueda descansar Huevón Es el tipo de Pero si usted Todos los días Va a 10 mil personas Y le dile Marica Ayúdame con la lotería Marica Ayúdame con el mercado Eso es como Cuando llega el niño Y coge al papá Ayúdame Ayúdame Jalale 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 No lo dejan subir No lo dejan tracender Cuando usted va A cualquier cementerio No que la niña milagrosa Que me va a ir Dije Dejen de la niña Quieta Ya La niña milagrosa Han pasado 50 años Que la niña milagrosa Y todavía van O la otra Como esta niña de armero La niña de armero Con todo respeto No porque Ustedes son paisas La de la tragedia Sí Ahí está la tumba de armero No La tumba de la muchacha Sí Pero diagonal Un paisa Armó otra tumba Y cobraba Y eso está lleno de muñecos Y cuanta vaina ¿Sabes qué es lo más tenaz? Que yo he ido a armero Y hay cartas Y yo me pongo a leer las cartas Ayúdame a ganarme de la lotería Marica ¿Para quién? ¿Trabajen? Sí ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que te pasó a un armero? Ah Pues que yo me puse a insultar Cogí una carta Y esta mierda No se hace Y lo hice en vivo Me metieron en un puño Que salí volando Como aquí al televisor Quedé privado Cuando iba con otro compañero Que era el que me estaba grabando Yo le decía Marica Con la chaqueta Porque allá hay mucho mosco Pues se me metió el loco No es que se me había metido el loco Se me apincó Un espíritu Como diciendo Camine Pero me mostró Como murió Me quité la chaqueta Y arranqué a medianoche A caminar por el monte Sin linterna y ni mierda Llegué a una tumba Oré Volví El man me grababa la cara La cara no era la mía Me dice ¿Dónde estamos weón? Y yo le dije En el barrio tal Y luego me pusieron a investigar Marica Si era el barrio Pero yo que iba a ver Yo no conozco armeros Como usted me dice ¿Dónde estoy? Yo no sé dónde estoy Estoy aquí en Antioquia Pero no sé Cómo llame este barrio Claro Eso pasa una vez al mes O al menos Una vez al año ¿Sabes cuál es el problema Lo paranormal? Que así como salió el niño La gente entonces Todos los días quiere Que salga un niño Y yo no mando sobre eso Si fuera Claro Si mi programa fuera Que todos los días Salía el niño Y yo decía Ay no este marica Tienes un pelado ahí Contratado Tienes una guardería Sí Y así me pasó en el Bronx Que estuve Me metí al Bronx Me salió un man Salté en una puerta Y después marica Todo el mundo Marica ¿Cuándo el Bronx? ¿Cuándo el Bronx? ¿Cuándo el Bronx? ¿Cuándo pasa? Y como hay sitios Que hay dentro Y marica Ay qué aburrido No pasa mierda Amor Cuando tú hablas Con ese Con los dos pelados ¿Hablabas o mentalmente? No yo hablaba ¿Duro? Sí, sí, sí O sea les preguntaba cosas ¿Tú crees que de pronto Eso no es la mente de uno? No Porque la mente es muy fuerte Te voy a dar un ejemplo A mí me gusta debatir Hay una vaina De la novia de Puerto de Colombia En Barranquilla Y a mí una vez me dijo alguien Marica busque la novia de Puerto Que es un mito Y yo Ay pero una carretera Entonces me metí con El Spirit Box Cuando prendí el Ghost Meter Y ahorita vamos a mostrarle El uso y la vaina La vaina de donde me marcó De marica De energía Y bueno ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Y por medio de esa vaina Da tres nombres Christian, David y Kevin Entonces yo de una vez Marica Háganme un favor Yo no conozco Barranquilla Google M Accidente de Tránsito con Muertos En Vía Puerto Con esos tres nombres 21 de Me acuerdo 21 de enero 2021 Christian, David Onda Civil Muerto Y el otro Un bombero Kevin Muerto Entonces ahí digo yo Marica ¿Por qué me dan estos nombres? Y yo los googleo En vivo y en directo Y aparecen Si yo no puedo meter Los nombres ahí Mi mente no es Pues para mí ¿No? Obviamente Yo puedo crear sugestión Pues sí Marica Aquí hay una mierda Y usted se va Como está Usted así En esa posición Como medio asustado Y marica Sí Sí huevón Estoy escuchando Porque yo también te puedo hablar De cosas que yo sentí Pero eso también Puede ser sugestión Por ejemplo Cuando yo me senté En la cama Y empecé a aprender Esa vaina Yo sentí un frío En el cuerpo Que me temblaba La quijada Pero un frío insoportable Eso puede ser sugestión Por ejemplo Ahorita en ese momento Me pesa el cuello Pero cuando yo me senté Sí pero sé que Y hubo un momento En el que yo sentí Un frío en el brazo Y él viene y me dice Ahorita vas a ver En el video Tienes algo blanco al lado Yo sentía un frío Y le mostré el video Y le dije Tu casa está limpia No hay polvo Y pasa dos veces Sí Y me pasó Me pasaron unas cosas Por la cara Y ahí está el video No sé Ahí está el video Y se ve como pasa Claro O sea Mejor dicho Eran luz Eran luces No verdad Esferas de luz No yo no creo de eso Y para que tienes Esas cosas Estas Eso es algo Rezago o algo así Protección para mí El oro es bueno El oro es bueno Muy bueno Y el día que se le reviente Compre otra Mándelo a fundir Los tatuajes Tráeme la diamanta Bebé Para avisar Que ya Los tatuajes También se pueden mandar Para hacer protección Pero si usted Hace como una bendición Con la tinta Se protege Hay muchas formas De protegerse Siga preguntando Antes de empezar Con lo bueno No yo quiero empezar Ya con la vuelta Bueno Hagámosle Si quieres empezar ya Pues yo quiero ver Que es ese visaje Bueno Pero vamos a explicar Si me pasa Ya voy a tener más preguntas Explícanos cómo hacerlo Los aparatos Bueno si los aparatos ¿Tú tienes tu gosmeter ahí ¿Cierto? Si Me pasas el gosmeter Oye O tú lo puedes hacer Yo me lo Terminamos el stream Desde abajo Pero ¿Por qué? No ¿Por qué? Quédate aquí Si usted es el que Quiere vivir la experiencia Weón No porque yo no la vi Miren No te asustes Esto es un gosmeter Yo no me inventé Esta miércoles ¿Es un qué? Gosmeter ¿Y qué hace esa vuelta? Se supone que es un medidor De energía Esto mide energía Electromagnética O sea Si yo lo pego A un celular El man va a prender ¿Sí? A ver si lo prende ¿Cómo así? ¿Viste? Ah Ok Ahora Si yo entro a un cementerio O entro a una casa Abandonada Que no hay internet No hay nada Y no debería prender Claro Entonces Ahí es donde Uno dice No es la sugestión Esto lo pusimos Encima de la cama De ustedes Y prendió muchas veces ¿Cierto? Sí Ahora Pero puede ser Por energía positiva Es que yo irradio energía Yo lo digo en serio Pero usted no estaba ahí Pero yo dormí ahí Pero no estaba ahí Pero no era tú Y aparte yo pregunté ¿Por qué tiene que ser malo Es energía positiva Que dejé yo ahí ahorita No es que yo no estoy diciendo Que sea malo o bueno Es energía Sí Listo Pero quedémonos los tres No, pero ¿pa' qué? Si nos quedamos los tres Yo arranco a echar madres ¿Cómo así? Pues allá malo No, no, no ¿Pa' qué? Pero fue bueno Que venga lo que tenga que ver Y ya usted después Hace el trabajo No, no, no Que venga, que venga solo Que venga solo Ok Pero venga que le estoy explicando Cómo es esta vuelta Esto para mí es como una ouija Ay, me ponemos la ouija por ahí también Bueno, no me debo cagar No O sea, pero no Pero ahorita ¿No deberías cagarte? ¿Qué dijiste ouija? Sí, yo la traje No, no Pero la ouija es maniable Dijeron, ¿no? Pero ustedes dijeron Y anunciaron que iban a ser la ouija No, no Fue maniable Bueno, está bien Mira Pero yo decía No me puedo cagar en sentido De que cuando pase la cosa Me hago el que no estoy asustado No, es que usted No es que se haga No es que se haga Es que debe de sentir Trata de no asustar Pa' Usted va a decir Marica, no sentí nada Eso lo voy a tener yo en la mano ahorita Lo podemos dar quieto Por eso Y si yo veo que esa vuelta se prende O sea, yo como Ella sabe Sí, sí No te preocupes Pero te estoy explicando Y tú lo sientes Sientes la energía Por eso Pero si yo veo que eso se prende O sea, ¿cómo crees que yo no me voy a asustar? O sea, sí te pueden asustar Pero lo que te quiero decir es No llames esa energía Porque se va a alimentar de tus debilidades Ah, bueno, está bien Bueno, otra cosa La guisa no la traigamos A ver, yo la veo Pero no la quiero tocar No quiero que me acerques a eso ¿La hiciste tú? Me la hicieron ¿Y por qué tiene dos velas? Porque yo las pongo cuando va a los programas Ah, bueno Pero que eso no lo haría de mostrar en el stream Ya Bueno ¿Listo? Esta vaina Tiene respuestas de sí y no Sí Con la aguja O con esta vaina Si el espíritu está al lado suyo Va a sonar como si fuera una alarma Pero si no está muy cerca a usted Va a sonar Como tú lo escuchaste ¿Ok? Tienen que pedirle Que se manifieste Y que tenga la fuerza Para prender el aparato O sea, hay que decirle Maniféstate Por medio de este aparato Si estás aquí Maniféstate Ah, no Pero esas cosas las dices tú Podemos dejar encendido Ok Porque este también es muy bueno El K2 El K2 es buenísimo Él enciende La luz Total Si la energía es demasiado fuerte Nos va a encender al rojo Vivo Y si es demasiado fuerte Significa que hay algo Que hay alguien Con una energía Pesadita Y esto se llama Spirit Box Entonces el diablo explotaría esa verga Mira, la otra vez yo entré a un cementerio con eso No Continuamente era en este Continuamente O sea, él no dejó de Apagarse Todo era en robo ¿Y por qué la energía tiene que hacer? ¿Qué hijo de puta más maleante o qué? Porque la energía La energía no muere La energía se mantiene Se transforma Se transforma Y hay que trabajar esa energía Pa, si usted está preocupado Que va a venir algo malo Va a venir Porque lo llamas Márica, yo soy así hueón Pero es que es real El miedo hace que Esa miércoles le puede estallar a esta hueón Mira, te voy a decir una baile Puede tumbar algo Hay algo Y es que si la energía es demasiado fuerte Se puede alimentar de toda la energía Que hay aquí con todos estos aparatos Se pueden apagar Se pueden explotar Si es una energía demasiado fuerte Ahora O sea, llamar a este tipo de energías Y si hay una energía muy fuerte A eso estamos ¿Qué va a pasar mañana? Arriesgándonos Usted se va a levantar Como si hubiera bebido Dos camiones de cerveza Enguayabado Con pesadez Pero es por eso Porque vamos a trabajar con energía Y es normal Pero también te puedes hacer un bañito Ahora en la noche Antes de acostarte Un bañito que ¿Cómo sí? Y eso te va a ayudar a limpiar el aura No, uno de reza a tres padres No es una de María Sí, pero es un baño combinado Pero si se puede quitar la ropa esa Se pone otra O sea, lo que va a hacer hoy acá No va a dormir con la ropa No duermo con esa ropa No Bueno, está bien Pero yo tengo 24 horas O sea, yo tengo que seguir en el stream más No, no pasa nada Cuando vaya a dormir Ah, bueno Bueno, otra cosa Aquí vamos a quemar con alcohol Listo Con la apertura de mi portal Pero no abramos portal Sería una chinga Esperemos primero a ver que llega Bueno, pero igual le voy a explicar O sea, esperemos que llegue Y después abrimos portal Ajá Si no llega nada Y vos ya se has metido al portal No puedes meterte Yo sí Es que yo lo abro Pero por eso no te puedes meter ¿A qué? Al portal Si lo abriste Puedes meter Lo que se abre Mónica Lo que se mueve es la energía No el cuerpo ¿Cómo vas a meter al portal? A ver, mira Lo que pasa es que el doctor está confundido Este, ¿cómo se llama? ¿Doctor Stranger? El sí, el doctor Stranger Que abrir el portal no es de esa manera Abrir portal es abrir un tipo de energías Para que todo es Una puerta para que entre Una puerta para que todos los espíritus Logren pasar Ahí es donde Donde no sabemos Qué tipo de energías van a entrar Por eso Desde el principio Dentro de mi proceso Respetando Hay que protegerse Bueno, yo no me protejo Yo, sí O sea, hay gente que no le gusta protegerse ¿Por qué? Porque dice No, pues a mí que me llegue lo que sea Y que yo siento ¿Cierto? Pero normalmente Yo lo hago Bueno, una pregunta Ya ¿Un espíritu te puede matar? Claro ¿Sí? ¿Por qué lo dijiste así tan Seguro? Tan seguro Porque marica Llevo seis años en esto Yo puedo matar a usted De una vez O paso O poco a poco ¿Y por qué te mataría? Cuando es impuesto Por ejemplo Yo le cargo a ti y ríe a usted Por lo que usted hace Entonces me considero amigo Y le doy Una gaseosa Con mi camello Y pongo un espíritu A que lo enferme Y usted arranca a enfermarse A enfermarse A enfermarse Va al médico Y ni mierda Se hace exámenes Pero no tiene Y pum, se murió Hay enfermedades puestas Otro Para que haya una posesión Para que esté más tranquilo Tiene que haber un proceso largo Eso no es como en las películas Porque es que es el problema De lo paranormal Lo asocian con películas de terror Claro Para haber una posesión No es que va a venir aquí un man Y se le va a cometer Y pan Pero Si usted empieza a joder con esto Todos los días El man le va a decir a usted Mátese Suicídese Quédese solo Y lo mata Bueno, primero está lo científico A lo fantasmal Claro Pero mucha gente de suicida Dice, yo escuchaba voces Y lo escriben Escuchaba las voces Que me decían Mátese Amity Bill El man mató a todo el mundo Escuchando Mate Son energías Fantasmas Espíritu Como lo que haya Mate Pero si puede matar Bueno, pues yo no creo que Yo estoy muy seguro De mi energía positiva Sí No, es que yo apenas sienta algo Huevo, me hago un baño Ni el hijo de puta Pregúntalo de la puerta ¿Qué? Que si uno va Que uno sienta Que a veces tocan la puerta Dale, ya te expliqué Eso huevo Es la perra Que se rasca hacia el lado De la puerta Y le da la puerta Se marica Está en mera película No, aquí no pasa nada La casa está limpia Lo dijeron ya tres veces Lo pregunté tres veces La casa está limpia No, y la casa está limpia Porque imagínate A mí me chimpé Mi casita que está remela Un espíritu pasó Y le preguntamos Que si era de aquí Dijo que no Que estaba pasando O sea, literalmente Iba pasando Llegó y ya Pero no Pero el día que los perros Se mueran de seguido Es porque está pasando Algo feo ¿Cómo así? Los perros son tan protectores Que cuando a usted Le mandan alguna maldad Ellos se sacrifican Por uno Y pailan Escúchame Los animales No, no No, no Quiero preguntar A mi mamá Se le murieron Cinco gatos Y dos ardillas Ok Ahí tiene la respuesta Cinco gatos Y dos ardillas Cinco No papi Se muere un perro mío Por un fantasma Y nos tenemos que quedar duro Como sea No, no Ahí sí Ya me tenés con la grande Ya uno pierde todo el miedo No, con el perrito no Con los perritos no Yo prefiero que me den un tiro Pero es verdad Los animales se sacrifican Por uno No, pero ¿Cómo van a apatar A mis perritos? Cuando hay un animalito Por ejemplo triste Y tú lo ves echado Y no sé qué y tal Es porque es algo para ti ¿Y qué va a hacer ahí papi? Hablo con el diablo Y hacemos un complot Ahí sí hago lo que sea Pero un No, mis perritos no ¿Alguna otra pregunta Para arrancarle? No, pero vamos a arrancar Sin apagar luces ni nada Hay que arrancar Pues la gracia es Pero pues sin abrir portal entonces Pues el principio dijo Aida ¿No? Sí, sí, sí Sí, vamos a hacer los principios Pero quedémonos entonces Primero los tres Nos explicas cómo funciona Vamos Y así Dale, háganlo Vamos Dale Ven, a ti no era Me da risa porque a mí me dan miedo Las películas de terror Él ama las películas de terror Y a mí supuestamente Yo sí la cagaba Que tú le daban miedo La gente una vez Abran huevón Abran portal de un ¿Te pillan? ¿Pero vos querés abrir portal? Obvio Vamos a abrir portal bebé Pero primero no Primero miramos que llega Pero ¿Por qué estás tan cagada? No es que esté cagada Abramos portal de una vez Mira que dice que está No, esperemos a ver que llega primero Pero si él quiere abrir portal Porque si llega algo bueno ¿Para qué vas a abrir un portal? Está cagada Bueno, hagamos una cosa ¿Piedra, papel o tijera? No, abramos portal Eso es Pucha Santander Yo no siempre adelante No pues marica Si vinimos aquí Hablamos un portal A ver que Ok Además huevón Yo lo dirí Papi Ángel de mi guardia Medusa y compañía No me desampara Ni de noche Ni de día Papi Ese no falla O sea Dios es mi pastor Y nada Me faltará Dos de besos Antes de dormir A ver Cucho No te cae en nadie No, le digo todo Bueno Cucho Cualquier cosa se cruza ¿Qué? O colaboraciones que tiene No, no, yo estoy bien Ok Se va a cruzar En caso tal Si usted siente miedo Se va a quedar así como está Cruza los pies ¿Listo? Uy, pues espérate Me pongo unas chanclas Que nos vamos a tocar el piso Espérate ¿Nos vamos a sentar o de pie? No, ustedes ahí Se puso bueno Te permite, ¿cierto? Por chico Ya tú te protegiste Y yo voy a proteger Cruce ¿Quieres que te proteja? Claro ¿Qué? Por si la boca A ver, que se han protegido por acá Ya Bueno, la gente que está en el en vivo Cualquier cosa Mientras está el fuego acá ¿Sí? Se cruzan o los pies O los brazos Y van al volumen Van al volumen ¿Van al volumen? ¿Van al volumen o no? 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 Sí, porque muchas veces esto pasa para allá ¿En serio? Sí ¡Ay, papá! ¿Es la verdad? Cruzan pies y cabeza Vaya, allá están protegiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me estaban protegiendo ¿Qué? ¿Cruzamos pies? No Es que me estaban protegiendo ¿Quieres que te protegas? Sí, obvio, claro Ah, bueno ¿Pero te llené de buena? ¿Pero te llené de buena? ¿Cómo hacemos pop? Sí, crucen Es que como mierda la chamba ¿Cómo hacemos pop? ¿Puedes salir? ¿Quién es? Vamos Un momentico Mi amor Epa O así 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 Listo Ay, muchachos Comentarios, ¿pues qué dicen? Muchachos, ¿sí ven bien? Sí O por lo menos Sí, sí sé que es un momentico nomás Pero por lo menos como No No se acuerde Sí, sí Pues apágalo No hay fuego, pues Bueno Entonces apágalo Sí Bueno, hágale pues Yo no vengo a convencer a nadie Que esta vez no existe ¿Te pilla? Sí, sí Pero primero va la lógica Antes de lo paranormal Eso En la quema de fuego Vuelvo y les repito Si se llega a hacer un remolino Usted se va a dar cuenta Que va a haber un remolino en el fuego Y eso es una manifestación energética ¿Listo? No hay brisa aquí Venga, marica Es que la ventana está abierta Si no hay viento no hay nada Ok Si hay, hay Y si no hay, no hay Y ahorita se va a dar cuenta Que uno cruzamos con Dios Pero eso lo tiene que ver la gente Sí Pero se puede Pero se puede cruzar Yo creo que no alcanza a ver el piso Darren, ¿pueden mover la cámara como hacia abajo? ¿O qué? O sea, como tiene la ya hacia abajo Mientras se hace la vuelta Para que la alce Bajarla, bajarla No, no, no No alzarla No la muevas ahí O sea, simplemente Ponela apuntando hacia acá Despacio O sea, alce la base O sea, hace eso Alce la base Y ya La apuntes hacia el piso Y listo Listo el pollo Una cruz de alcohol El poder de Jesús El Cristo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Y el poder de tres veces tres Yo invoco a mis hermanos guías Y al Arcanje San Miguel Para nuestra protección Cualquier entidad blanca Oscura Que esté aquí Haga presencia Por mi norte Por mi sur Por mi este Por mi oeste Por mi norte Por mi sur Por mi este Por mi oeste Dios Padre Hijo Espíritu Santo Si hay alguien aquí Que se manifieste Por mi oeste Por mi norte Por mi sur Por mi este Por mi este Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Manifiestate Muéstrate Te hago el llamado Manifiestate Muéstrate Dios Padre Hijo Espíritu Santo Dios Padre Hijo Espíritu Santo Muéstrate Manifiestate Vamos Muéstrate Eso es normal Esos ríos Por el calor La casa está súper limpia Usted lo dijo La casa está limpia Por ahora ¿Ya? Ya se está como Hay energía pequeña Pero no es negativa Como en las casas ¿Entendés? Listo Vamos bien Hay una puerta abierta ¿Sí? Acabamos de abrir la puerta ¿Lo viste? Ahora Está chiquito ¿Tú vas a meterme? No, mira Mira Como esto no lo van a manipular nadie No puede perder, ¿no? Vamos a colocar el K2 ¿Por qué son así? ¿Por qué? Busca Vamos a buscar Colocar el K2 también ¿Se le da alguien aquí? Por favor Puedes encender Cualquiera de los dos aparatos ¿Sigue la gente ahí, no? Sí Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Ahora A ver Tengo otra cosa Somos muchos, ¿no? Claro Se puede intimidar Obvio Por eso es que se van a quedar los dos solos Listo ¿Sí? Ahora Entonces estamos enseñando el manejo del aparato Y ya se quedan los dos solos Listo Si tú sientes algo Si hay algo ¿Tienes, no? Ajá De hecho sentí ahorita algo Pero es pasajero O sea, ya sé de dónde viene una energía también Hola Hay mucha gente Felipe siendo Felipe El que me han dejado ahí No Hay que hacer lo que Sí Bueno, hijo de puta Corochismo Solo hay que ir aquí Venga, para acá pues Prenda esto Y hablamos ¿Listo? Pero es que si puta No hay algo malo Yo sé lo que quiero No Sí Más bien deja Que ahorita que se vengan ustedes Lleguen lo que te hagan que llegar Porque tiene que ser malo ¿Por qué no hay algo tomado algo? No Tiene algo ¿Por qué tú querías ahorita, por ejemplo? Porque el que ha convencido es Sí, a mí convénzame Venga Sí, yo me quiero convencer, bebé Yo ya estoy bien Bueno Exacto Hola Ya Pregunta de sí o no ¿Eres hombre o mujer? Perdón ¿Eres hombre? Es mujer Ya lo dijo antes Bien Sí ¿Eres pasajera? Habitas en esta casa ¿Viviste aquí? No ¿Moriste aquí? Sí ¿Hay algo en lo que podamos ayudarte? No ¿Tienes malas intenciones? ¿Viste el animalito? Llegó una mariposa No, pero el gráfico Sí 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 Ha estado Viendo La galio Tiene Sí Tiene buenas intenciones Pregunta ¿Te puedes manifestar físicamente hoy? Por favor No Y si le damos algo a cambio Ahí perdió fuerza No es que no esté ¿Listo? Creo que todavía no convence eso, ¿cierto? Claro ¿Claro qué? No sé A mí no me convence eso todavía Por ahora no No Cherry Porque se supondría que los dos deberían de vibrar Si percibieron algo Uno dice Fuerza de cualquiera de los dos Mi amor Ella es acudiendo energía Puedo volver a responder Porque ellos responden con energía Somos muchos Ellos tienen que observar en general Pero vamos a morir acá El terreno El terreno No solo con acá Este terreno Este terreno era de quien antes Porque sentí Desde que comenzamos Cuando empezó a hacer La llama Sentí una mujer Desde el principio Sentí que era una mujer Pero siento que esa mujer Estaba aquí también Por algo de un bebé O murió O murió con O está aquí Por algo de un bebé O murió con un bebé acá El terreno Pero sentí la energía De una mujer adulta Una mujer Con un bebé Con un niño El niño no pasaba Los encuentros Ahorita bueno Yo vuelvo y le repito Si usted quiere un fantasma No lo va a ver No, no Yo no quiero ver un fantasma Porque yo Porque querría ver un fantasma O te puedes ir con Pipe también A una de las predicciones De él A un cementerio Una cosa Podría más algo en vivo Los dos Claro Es más Me quedo y lo invito a la iglesia O mejor dicho Tengo una casa en sabaneta Sabrosa Ya fuiste Y hay cositas allá Si Lo que me decían Lo que pasa es que Cuando Llego La parcela A ver Pregúntelo usted Toma No, pero es que no me piso No, a ver Eres la misma energía Que estaba con nosotros Si es la misma Pregúntelo Tienes malas intenciones conmigo Que sí Uy, pero por qué Te alimentas De la energía De las personas Es porque Tengo energía positiva Es porque Tengo energía positiva ¿Es porque tengo energía positiva? Movió la burla Sí ¿Verdad? Es que quiere mi energía Normal La gente quiere eso Hasta los muertos Quieren mi energía No te mordes No Ay, la mordió hasta arriba ¿Tienes o tenías un bebé? Tenías un niño Menor de cinco años Sí Porque la pregunta Es que ya estuvo mal Formulada La pregunta decía no ¿Tienes o tenías Son dos cosas diferentes? Se fue Pero el que quiera mi energía No significa que la va a obtener Se fue ¿Ahora quieres escucharlo? Sí Sí Pero me gusta más Desde la aplicación Bueno Este es un hombre Bacano Para Convencerlo de esto Vuelvo le digo Yo no vine a convencer a nadie Porque sé lo que he vivido Y lo vivido es Lo que me voy a llevar Después de muerto No Claro Yo tengo Un spirit box Donde tienes que poner Mucho cuidado Con lo que va a sonar Porque tiene mucho ruido Blanco ¿Cierto? Porque son ondas de radio Pero hay una aplicación Como te digo Es más clara Que es un poco más clara Pero antes de utilizarla Porque yo no vine aquí a La utilicé en La novia de puerto que te dije Y con eso fue que Bugleamos Y todo el mundo ¿Listo? Listo Va para eso O sea la vamos a poner ahí Cerca del micrófono O coge aquí Cerca del micrófono Sí Entonces arrime ¿Podemos ser por encima del portal o no? Claro No pasa nada Pipe ¿Qué pasa cuando Un espíritu por ejemplo No tiene buenas intenciones Y lo que quiere es alimentarse de la gente? Se empieza a enfermar uno Por ejemplo Cuando dices Es que yo tengo mucha Muy buena energía Y hasta los espíritus Quieren mi energía Y dijo sí enseguida Y yo diga La marica no sabe Que los espíritus Hay buenos y hay malos Pero yo callo ¿Y qué hace uno Con un espíritu malo Por ejemplo Que se está alimentando De la energía de uno? Limpiarse Esa mariposa Pero lo que no entiendo ¿Qué son los puntos? ¿Cuáles puntos? Los de la pantalla Vean esos puntos ¿Qué son? No, ni de Pero eso es de la pantalla No No, no Es algo que Como que botó la mariposa No, está en la pantalla No está en lo de ¿No? No, no, no Eso se limpia Eso no está en la pantalla ¿Qué es eso? ¿Lo mato? ¿O puede ser? Gracias Flachis Por las 50 subs ¿Lo hacemos? Listo Allá atrás está el caos Pero te pregunto O sea Nosotros vimos Que pasaron varias entidades O sea En el mundo Normalmente hay un montón De espíritus Que quieren alimentarse De la energía De los vivos Si y no ¿Por qué? Hay unos que se quieren alimentar O sea Se alimentan de los aparatos Cogen cualquier cosa Para poder Ahí llegó Llegó ¿Eres la entidad Que vimos ahorita? Es la misma ¿Hay algo en lo que Podamos ayudarte? Recuerdo que la señora Dijo que hay Una sola No Es que no quiere ¿Te vas a mostrar Físicamente hoy? Otra vez Dice que no ¿Qué otra cosa Le podemos preguntar? ¿Puedes tocar A la persona Que tiene El aparato en la mano? Sí Bien ¿Te gusta la energía De él? Sí Eso es bueno Pregunta huevón Estoy esperando que me toque la parcera Pregúntenla Dice que sí Que está esperando que no toque Y dijo que sí O sea ¿Te quiere tocar? Pero no me ha tocado Pero no me ha tocado ¿Me la ha tocado? No Ya te dijo que no Que no te ha tocado ¿Me puedes tocar? Ahora Ya vamos a ver acá Espera que esté ruido Aquí se le sube y se le da volumen ¿Quieres que te toque? Párate acá por favor No, no Pero espérate Aquí sentado Estoy ready Párate acá Rápido Párate porque es que Párate ya Párate ahí Uy pa Párate Ahí Quédate tú Estoy hasta cansado ya En serio Me siento cansado Dale ¿Qué? Queda bien Y nada Simplemente Cierra tus ojos Uy brother ¿Cierra mis ojos? ¿En serio? Cierra tus ojos Amor ¿Qué pasó con la pantalla? Se llenó de puntos huevos Pero es la pantalla O sea Es la No, no, no Limpia Ponle Ponle el dedo bebé Ah Esto Es la mariposita Mira ¿Si ves que está dejando los puntitos? Sí Está como poniendo Como huevitos Sí Mira, mira ¿Será que está vinando ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué será eso? Está como vinando Hay una mariposa Marcando la pantalla Vamos a dejarlo Hay un ratico Si de pronto Es algún mensaje Sí, sí De pronto Está marcando algo Ajá, dale Qué locura esto No cruces mi amor No cruces las manos No Ya estoy parado en el portal Cierra los ojos Prenda que me toque Cierra los ojos Simplemente Relaja Y evidentemente Dile Si quieres Permita que Tocas alguna parte De mi cuerpo ¿Eso no es malo? Lo que usted está pidiendo No Se lo tenga a tocar No me quería tocar Yo no soy de paz Por eso Cierra los ojos Y di que quieres Que te toque Simple No hay capaces No hay capaces Amigo ¿Qué pasó? Tengo conectados Siento como se me va El cuerpo Claro Porque siento Siento como Siento que Mi cuerpo Deja de Y te estoy viendo La verdad Se está debilitando Porque lo que sentí En ese momento Cuando tú cerraste Porque yo quería Que cerraran los ojos Porque en el momento En que tú cerraste los ojos Sentí la energía Y la presencia De ella atrás de ti Pero sentí dolor De cabeza Y sentí que me enojó Algo No sé qué sentís Aquí está ¿Está detrás de mí? Volv ¿Está detrás? No ¿Me quieres tocar? Es que no quiere Pero ahorita Pregúntale que sí Podría Podrías ¿Podrías tocarme? ¿Movió? Sí, como que la movió Sí, movió ¿Cuántas veces? Si se me da la gana Y es como que se lo toque O sea, ella no te quiere tocar No Solamente que si tú se lo pides Ella sí podría Si se le da la gana hacerlo Igual de cuando Entonces pregúntale Dice Dice que sí ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Qué dice? Que ella podría tocarte No quiere tocarte Pero si tú se lo pides Ella podría tocarte Si quiere Aunque te haga simplemente No tocar Sino que te haga sentir algo ¿Eres mala? ¿Por qué dice que sí? Un malo nunca dice que es malo Pregúntale Pregúntale Tome Tus espíritus Nunca mienten Pregúntale ¿Qué es esa mariposa? Yo me llamo Aida Está jodiendo Ok Está jodiendo Es que tiene que ser No es seria Está jodiendo No, 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 es que acabo de llegar a otro espíritu Es que llegó otro Sí No, pero te estoy diciendo Es que esta es una mentirosa Porque mira lo que hablamos ahorita Que yo le pregunte por mi nombre Es mentirosa Es que hay espíritus que te agarran de parche Claro Y hay otros que sí son serios Esta no era seria Sentate ahí pues Vamos a ver qué pasa Bueno Igual Ahora nos quedamos solos Ustedes dos Bueno Vamos a quedar paranormales ¿Sí? No lo puedes poner arriba ¿No puedes poner arriba? Sí La gente lo vea también Ahí está Pregúntale nombres Pregúntale algo ¿Cómo te llamas? No quiero decir No quiero decir ¿Lo escuché clarito? Aquí también Eres una niña Dijo que sí Lo que pasa es que tiene el volumen bajo Acaba de decir que sí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estás escuchando la niña, huevón? ¿Cuántos años tienes? Se fue Ya no volvió ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Yo para comenzar ¿Qué nombre? Yo para comenzar Me le preguntaría Su nombre Dijo que no quería decir Su nombre Como el mío ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Sabes cómo me llamo? No puedo con esto No puedo con esto No se va a ir ¿Sabes cómo me llamo? Su nombre ¿Qué nombre? En el colmete lo tienes, huevón ¿Puedes decir mi nombre? Tenía Que no, dice que no puede decir su nombre Entonces, cabe una pregunta ¿Estás en la habitación? Fijo 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 ¿No se ve? ¿No se ve? Sí Fijo, fijo ¿Cierto? Sí, está Digo ¿Hay varias entidades? Sí, hay varias ¿Más de tres? No, hay dos Ok, paré un momentico acá Mediocridad Mediocridad ¿Hasta el momento, Wes? Si hubiera dicho mi nombre Hubiera creído en algo ¿En algo? Sí Si no, no Si hubiera dicho mi nombre, claro Hubiera sido algo más conciso Igual todavía Estamos empezando, ¿no? Claro, estamos empezando Y nos vamos a ir el resto Te quedas con ella Con Aida Y tú Va ¿Quieres que nos quedemos solos? Se fue ¿Vieron que contestó? Un hombre dijo No quiero No quiero Pero independientemente de que no haya dicho su nombre Hasta el momento La niña sí podría decir ¿Qué piensan? O sea, independientemente porque es que uno no manda, ¿no? Hasta ahorita nada No piensan nada No, es más Cada vez estoy menos asustado Es que esto no es de miedo Pero no es de miedo Pero obviamente Lo desconocido es a miedo No hay algo que no Que no Digamos No hay algo que yo no haya visto, pues O sea, tipo Una luz No me ha dicho algo conciso Si me hubiera dicho mi nombre Esperemos Esperemos, igual Son las justo las 3 AM A mí la verdad No influye, weón No influye, weón ¿Sabes qué es lo que pasa? Usted está muy confiado porque yo estoy Puede ser también Sí, pero yo me podría quedar solo Igual me podría quedar solo ahorita Perdió la idea Pero es que si te quedas solo No vas a preguntar No, porque Ella está investigando No, pues sí Podría decir mi nombre Pero llega a decir Luis y nadie va a bajar tan rápido Esta pieza como yo voy a bajar ¿Que diga qué? Si llega a decir mi nombre Ok Pero entonces Primero haces el trabajo con la señora Sí Dale Ahí está con la maestra El trabajo contigo ¿Y cuál es el trabajo contigo? Vamos a esperar Y el resto pues nos quedamos abajo Entonces nos quedamos nosotros dos Mi celular se queda acá Chao Chao ¿El muñeco lo podemos dejar ahí o lo bajamos? Claro No, déjémelo ahí Sí, pero como que tapa un poquito la pantalla, ¿no? Si algo llamo a JH Si algo llamo a JH De acuerdo Ñese, parcial empieza a sonar Vamos a poner aquí en el piso Bueno Toma aquí a JH igual Protegiendo ¿Cómo es la vuelta? Vamos a esperar en este momento Ya que estamos solos Igual Sabes que pedimos protección Que pena, disculpe Es que aquí sus amigos Quieren contarle algo de lo que pasó Mientras estábamos aquí Estás cagado Estamos sentados viendo el stream En la sala Y justamente le están usando ese aparato Y yo dije, ahora si esa mierda es mentira De la nada, ¡pah! En la cosa de las lavadoras Nos fuimos a asomar y un balde que tenía ganchos Se cayó, se volvió Literal, está todo regado Es de buena Hasta que llora Te lo juro Yo dije Esa mierda es de mentira ¡Pah! La señora cuando yo la sentí Que tiene la niña Ella gira por toda la casa Porque es como si el terreno Ella se sintiera dueña del terreno Cuando yo te dije que había entrado otro hombre El hombre es el más pasajero Pero es el que puede llegar a ser Y eso no lo puede tocar nadie Sí Pero sabes que deberías preguntarle Como si ella misma fue la que tumbó Ahorita le pregunto a ver qué Llevar a la pasajero Bueno Vamos a preguntar ¿Cerramos ahí? Sí, cerremos Este, este ¿Tú crees bueno que apaguemos la fogata? Este K2, sí Sí Este K2 lo voy a colocar en un lugar Y lo voy a colocar más para acá Donde haya menos interferencia ¿Te parece? Vale Porque allá hay mucha interferencia Voy a colocarlo acá Mira que hay un poquito menos interferencia A mí me gusta mucho este Porque el K2 nos muestra más energía Después aquí Póngase aquí Bajaste el muñeco Sí, lo bajé Bueno, perfecto Entonces vamos a preguntar Si hay alguien Aquí En este espacio Que nos quiera dar algún mensaje Pero en ese momento no está Debería estar rojo, ¿no? Sí, él encendería Hay alguien en este espacio Tumbaron el balde Alguno de los espíritus que está aquí Quieren asustar a la gente de abajo Sienten la luz De este espacio ¿Pregunta? No sé qué preguntar Pues si dice que no está acá ¿Qué le vamos a preguntar? Alguna Si alguien está en este espacio Quiero que muevan el K2 Para saber el tipo de energía que hay Está buscando otra vez Si fue, ¿cierto? Ajá Pero es lo que hace Ve la diferencia Que hace En los que nos protegemos A los que no se protege No hay otro Y el K2 no prende Si hay alguna energía aquí Que prendan el K2 Al color naranjado Ese no lo prendió No lo prende Ahorita prendió una sola vez Cuando yo te dije Cuando yo te dije Que había llegado Que había sentido un hombre Prendió Y volví a ver Mira que no quiero encender La energía está abajo ¿Está abajo la energía? Aquí no está Yo siento que yo tengo Muy buena energía Para esas cosas Una energía de luz Una energía de amor Claro Cuando se trabaja Una energía de luz Una energía de amor Ellos van sintiendo Que hay una protección ¿Sí? Sí Cuando hay energía de miedo De angustia Ellos tratan de De entrar en esas energías Para poder Robar esa energía Está ahí otra vez ¿Están en este cuarto? Están abajo ¿Pueden subir? Ya demoran subiendo ¿Pueden subir? ¿Pueden subir? Eso es muy bien ¿Tú quieres tenerlos acá ¿Qué es lo que va a hacer? Sí ¿Están acá? Sí ¿Quieren mover algún objeto De este lugar? Dijeron que sí Pido que muevan algún objeto De este lugar Pido que muevan algún objeto De abajo Están detrás de nosotros Ah, se fue Se fueron abajo otra vez A parchar Hay algo de lo que yo te dije Hay energía de miedo Abajo quienes Están manejando Una energía de temor De angustia ¿Cierto? Sí Esa energía de temor Y de angustia Ellos tratan De sentirla más De robar un poco más De ese tipo de energía O sea, cuando uno No tiene miedo Es difícil Es muy difícil De que la energía Sea poder uno Porque ellos saben Que no pueden Con nuestra energía Eso es mi punto de vista Por lo que he sentido En tantas ocasiones Obvio ¿Y si me quedo solo? Pregunté ¿Te quieres quedar solo? Pues yo quiero Vamos Vas a estar muy pendiente De esto ¿Sí? Se enciende No me dices Te dejo Dale A ver Vamos a ver ¿Qué? Pues le voy a bajar El volumen a eso Ya voy a sentir Que me tocan huevo Ni me va a faltar escaleras Para tirar el balcón Que me va a pegar Está sintiendo el viento Que yo estoy bien Espero que esto demora Buscando ¿Estás conmigo? ¿Estamos bien? Bien Parcerito Vamos a parchar mañana Parcerito A la vida ¿Eres hombre? Duro ¿Tienes menos De 20 años? Se fue Ese man es parcero mío Ya me di cuenta Que no me quiere decir nada Porque es parcero Literalmente Acá vamos a darnos cuenta Que el parcero es parcero Literalmente De toda la vida Escucho es impresionante Como me la llevo Hasta con los muertos Con todo respeto Dios los bendiga Muchachos Pero uy pa Es impresionante Me la llevo Con todo el mundo Perro Lo último Que me falta Ahora pasar Esa línea Ya la pasé Y mañana Voy a parchar Con él ¿Sabe qué? Le va a decir Casper Casper Subí Piden El marica Subió Se parchó Conmigo Un ranticote Conmigo Y bajó Otra vez Es impresionante Yo me la llevo Bien con todo el mundo De buena Si ahorita Le pregunto Lo del policía Si es policía Ah puede que sea Policía El parcero Si o qué Claro Y como Miren que Le fue buena Gente Con el policía Pues le dijo Como que Ya le encomía Los pescados Los pescados Ya están más muertos Ay Se prendió Se prendió Se prendió Ve Pues se quiere Ay No Ve Estaba Prendiendo Este Ese Supone Que es Peligroso Ve 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 Yo cuando Lo veo Se prende Pero cuando Se lo muestro Ustedes No Que hijo de puta Lo bien Cuando yo lo veo Se prende Pero cuando Se lo muestro Ustedes No ¿Por qué? Uy Se manda Esta mente En la propia Trolleada Se lo juro Yo lo veo Y se prende Mira Oye Estaba acá Conmigo Puedes Subir Un ratito No Quiere Subir Ya ¿Eres Policía O eras Policía Eras Policía Perdón Eras Policía Uy Páseme Se enoja Re duro Conmigo Sí Dijo Que sí Movió La cosa Una vez Pero ahora Dijo Que no Te caigo Bien ¿Estarías Conmigo En un Stream En un Futuro No Pues obvio Ahí la Cagué Yo Vas a meter Un susto En la noche Cuando vaya A dormir Sí Un patico Un patico Pero jodiendo Jodiendo O sin joder Sí Jodiendo Jodiendo Duro ¿En qué Le pregunto A este Man A ver ¿Vienes De pasa Que no Es que Si pillas Vienes De pasa O te vas A quedar Un rato Se fue Lo aburre Espero que Si no me Responde ¿Qué más Le voy a Decir Algo Algo Que yo Si no voy a Hacer Ni por el Putas Y decirle Que Esa palabra Maligna Eso Si no Lo voy A decir No Tampoco Lo voy a Insultar Porque El mal Caspano ¿Qué? Porque Ustedes No tienen Un casper En su vida Me van a Meter la Culpa A mí Consíganse En un Casper Consíganse Su propio Casper Yo estoy Hablando Con el De pana No quiero Enojarlo Solo Pregúntate Si o No Listo Estás Aquí ¿Te gustó El álbum Del bendito? Arica rompió Arica rompió Arica rompió Arica rompió En el otro mundo Increíble Es increíble Rompió 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 ¿Te puedes Puedes tocar? ¿Te puedes tocar? Puedes bajar Ya Dijo que sí ¿Puedes mover Algunos? No No pues que se habla Solo Yo por eso Yo por qué Está hablando Solo Voy a decirle Que suban Porque pues ya No funciona Más Hola No pasó nada Le dije que me moviera Algo Que me tocara Mira Mira lo que pasó Mira lo que pasó Te lo voy a contar ¿Cómo así? Aquí estabas grabándolo Y aquí los seguidores Te vieron alguien atrás Lo que pasa Mira Pregúntale Pregúntale Al compañero Le dije yo ¿Qué te dije ahorita? Quédale en los comentarios De acá A ver Pero eso que Mira lo que te dije Mira le dije yo a él Le dije a él ¿Qué? ¿Me tocaron acá? No No me tocaron Mira Le dije yo a él Lo van a tocar En la parte de atrás Y se van Hay una sombra Pero yo creo que se hubiera visto ahí ¿No? No sé De pronto es El perfil Le dije yo a él Ya me dijeron Que le van a tocar por detrás Y empezaste A tocarte atrás ¿Yo? Y empezaste así Sí Y le dije yo Si lo van a molestar mucho Y empezaste Yo no sentí nada Nada No Pero siento que es parcero mío Sí porque Pero siento Ustedes en reasó Yo sé como puta la puta Que escuché Al mundo del bendito Pero le pregunté Que si estábamos bien Me dijo que sí También le pregunté Que si era pana Y dijo que sí Entonces como ya éramos parceros Ya le tiré eso Pues yo siento que es normal Bueno y que pasó con el K2 Se movía acá Era raro porque yo lo veía Y estaban aquí Y yo se lo mostraba Y se quitaba Eso fue muy raro Huevona Lo vi en Eso fue lo único raro Se mostraba aquí Y lo veía así Lo mostraba de uno Y se quitaba Pero era muy random A mí lo que pasó Fue con el parático Me metí allá abajo Cuando me subían las cosas Me metió Juanes Nada Me metió Char Nada Me metí yo Y yo estaba como preguntando Y yo ahí Presencial La presencia Que yo no sé qué Y cuando ya decí sí Lo cogí Y se prendió Y le empecé a preguntar ¿Eres aquí? Y todo me respondía así Para yo me cagué Y yo abrí la puerta Y cuando abrí la puerta Se cayó todo Bueno Bueno entonces ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso Lo que Primero Huevón ¿Qué espero usted? ¿Que salga un fantasma? No Que no salga un fantasma Algo con O que me toquen O que me muevan Una maricadita Cualquier cosa Que me Que me muevan Cualquier boba Lo que sea Que me toquen la ventana Que me toquen la ventana Que me abren el oído Cualquiera agarradita Pipi Cariño Lo que sea Lo que sea Que yo diga Pa' Esto no vino de este mundo Lo que pasa es que su casa Está limpia marica Es real Es que yo estoy limpio Esa la vuelta Al contrario Menos mal que nada Lo asustó Porque imagínate Se muda mañana La vende huevo Pero si no Sigue jodiendo y jodiendo Va a llegar corto Así sea mínima ¿Me entiende? Claro Pero después va a decir usted ¿Y qué? Yo soy un explorador ¿Sí? Y si usted me dice a mí Marica Quiero algo fuerte Vamos con cementerio Vamos con una casa Me mataban gente Allá eso Esto en cementerio Se activa duro Muchísimo ¿Sí? Muchísimo Y obviamente usted aquí Está en una temperatura Ambiente Sabroso Claro Allá en otras cosas ¿Sí? Aquí estamos todos Los que hay en este momento En esta casa No Y otra cosa Somos un rebatallón Somos muchos ¿No? Entonces cualquier cosa Que puede sonar acá Usted va a decir Marica Por abajo Un paso Alguna gobernada Es normal No pues yo no escuché nada Pero Bacana la experiencia Este man Porque palio Que tomaron un balde Que estaba literal Ya en el piso O sea Lo Gladearon De pronto se va contigo Juanita A parchar en la casa No diga eso La chisla Hola Era vuelta Bro Y si no Mi médico con Pipe A ver qué ¿Conmigo? Sí ¿Sabes? Contigo si aguanta Que se quede Porque tú si los llamas Porque los llames Llame a ver Si sus maricas vienen ¿O qué? Hágale eso Trátelo así El K2 Dale Encendido ¿Listo? Ay marica Donde manifieste conmigo Weón La mera vuelta No Ok Sí Es que yo siento Que vos tenés Una energía más Positiva Te lo juro No es positivo Marica Es buscarle la lógica Cuando yo empecé en esto Yo era muy incrédulo También marica ¿Cuánto llevas? Seis años Seis años Y Yo he llevado seguidores Y yo digo Marica Si usted va Va a querer sentir No lo va a sentir Y ¿sabe qué es lo más teso? Que el resto de gente Siente y usted dice Marica Pero ¿Por qué a mí no? Pero uno tiene Yo creo que ellos Agarran a los que están Más asustados ¿No? Tú no estás asustado Marica Estaba asustado Ya no Porque tiene seguridad A ayudar Seguridad ¿Empezaste a entender Toda esta vaina? Dices Marica Breve Y yo por ejemplo A los seguidores Les enseño Marica Que esto no es De tenerle miedo Si no respeto Claro Y usted tiene una mentalidad Bacana Y por eso es que le va bien Es que yo estoy positivo Es que mi energía limpia Pero si usted empieza a pensar Marica Estoy mal Estoy llevado A cerrar de todo ¿Su casa? Breve Hay espacios Pero es que somos un batallón No Yo cuido mucho mi casa Huevón Yo no traigo nadie aquí Que no sea Una que otra gatita Con ganas de leche Uno la trae Pero ya uno sabe Que tiene que tener cuidado Están diciendo Prenda eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí están ¿No? Mira No Yo en aplicaciones Vuelvo Les repito No creo mucho Pero cuando yo le doy La Como el Por ejemplo Si hubiéramos estado Solo y suena La mía Dice Marica ¿Qué fue? Se diría El perro No Marica El perro Ni por el puta Vamos a pillar Eso suena muy duro Con el micrófono Eso te ha dicho Tu nombre Hola ¿Hay alguien? A mí lo que me parece bacano Es los saltos que hay Salta aquí Salta acá Hola Y es que a mí me gusta La sugestión Marica ¿La qué? La sugestión Decirle Marica Es que estamos Como fantasma Rituales ¿Qué dijo? Rituales ¿Qué hicimos? Sacrificio Ok Tiene su nombre Boteo Boteo Eso es un rompecabezas Te puedes manifestar físicamente No Es que él lo quiere Ander ¿Cómo? Voy Voy Dale pues Y como no es una película De terror ¿Qué? Dale La expectativa De que mueva algo Eso quiere Movete algo Brother Primero ¿Por qué viniste? ¿Por qué me invitaron? ¿Cómo? Por medio De un amigo De él El manager Creo que fue Yo sí escuché Pero no te voy a decir Escuche tal Para no sugestionarte Yo sí escuché ¿Cómo me llamo? Psíquico Psíquico Cómo me llamo Y me golpeó Para abajo Visión Dijo, sí, Kiko No, no, sí, Kiko, ¿no? Sí, chau Me dijo Kiko Es que usted le dice Kiko, qué güey Sí, me chingrean por los cachetes Entonces la gente cago de risa No, me llegaba a Taniar y no duermo hoy Ey, ¿qué haces acá, mano? ¿Qué haces acá? Juanma Juanma, ¿quién es Juanma, parce? No conoces a ningún Juanma De pronto es él Sí ¿Tú eres Juanma? Había respondido que sí Había respondido que sí Ah, me ahogué ¿Me ahogué? No O sea, se ahogó ¿Puedes mover algo? Daniel Yo escucho maricaitas pequeñas Pero no lo va a mover, güey ¿Por qué? No lo va a mover Porque no es agresivo, mano Vuelvo a repetirle Su casa está limpia Mi casa está limpia O sea, es de buena energía O sea, es de buena energía Si fuera una boleta de De cosa No lo va a mover No pretende mostrarla a usted Marica, usted vende la casa, güey ¿Qué? Usted vende la casa Se llega a caer en ese puto televisor Alguna vez se dice No, mierda Pero sus amigos Se han vivido allá Las cosas A lo loco Dese cuenta La cara que tenía Su parcero Sí, ese marica Sí está asustado de verdad Estaban asustados los tres Hagamos una exploración Es más De locos Metámonos armeros, güey ¿Usted quiere saber Si esta mierda existe, vamos? Si yo voy allá de ley Voy a ver algo Pues voy a Creer algo Vas a creer mal, güey Y nos vamos cuatro Breve Una noche en Armero Verá que están diciendo Sí, Armero es muy pesado Aquí están diciendo Tiro como una bolita O una pepita Pero suena suave Aquí nadie ha tirado nada, ¿no? No Aquí están diciendo en este lado Pero no Yo hubiera escuchado Yo estoy atento Yo sí escuché un golpecito Pero yo dije ¿Para qué? Me pongo Uy, marica Mire eso Escuche eso También te dicen No beso, güey ¿Qué? Están diciendo Vaya mal parido Beso de mierda Yo pregunto Estas vainas de Mi casa, por ejemplo Me toca hacer Es hueonadas Porque yo hago Programas de mi casa Pero Si su casa está bien ¿Tu casa es pesada? Una habitación Sí Y es más Yo dejé de hacer programas así Colocando los zapatos en mi casa Pues entonces ya no hay una Oportunidad La casa está limpia Su casa Tiene buena energía ¿Me entiende? Ok Si uno quisiera Poner la mala energía Haría cosas pesadas Como Ritos Vainas demoníacas Y fue o nada ¿Iba a llegar lo malo? No, pero eso ¿Para qué? Lo malo no se llama nunca Pero yo siempre hablaba de energía Pero yo siempre hablaba de energía Igual lo malo no se llama ¿El compañero quiere entrar? Porque él dice que tiene miedo ¿Qué pasó con el miedo? ¿Qué pasó? Tengo mucho miedo Ella me dice que el miedo Atrae las vueltas ¿Sí? ¿Te quieres quedar aquí solo a ver qué? ¿Y solo? Sí Pues yo me quedo solo Quédate solo a ver si este marica de pronto Pues solo no marica Hasta la Como ese montón de gente La gente de la compañera Haría que sí temblando Ante lo que me tiembla las piernas Pero cuente ¿Qué pasó? ¿Por qué se tiembla? Es que Es que fue muy gonorrea Porque es que yo justamente Estaba diciendo Que eso era mentira Yo estaba viendo el stream Y dije No, esa mierda Debe ser como Esos detectores de mentira Que vos pones en la mano Y que vibra Y a veces no vibra Cuando dije eso A los dos minutos Y de esos piro Y no marica Me tiembla la voz Estoy pero cagadísimo Cuando le pagaron A el cacorro de Juan Igual me hubieran pagado Por ese susto Además está palio Sí, está palio Pero pues ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo cree? No, que se quede solo Quédate solo a ver qué Y vamos a ponerle Le ponemos No, le ponemos una musiquita Ahí suave Y si usted siente un ruido O algo O escucha algo raro Dice ¿Qué musiquita? O lo puede llamar No lo puede como Ahí manifestate No, una musiquita Ahí suave Que lo vamos a poner Y si usted dice Marica Si estoy sintiendo Que me están tocando Lo dice Si no siento nada Y si cualquier cosa Va, igual Yo me quedo con el primero Grita marica Y ya No, yo me quedo Con este marica Solo a ver qué Hay una sillita Y ya Tiene una sillita Pues Que es una mierda Se la hao Coge el aparato Lo que vaya sintiendo Lo dice De pronto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tienes malas intenciones Uy, se usas de fantasmas Weón Yuta pedo ¿Qué, hijo? Ay, paca Ahí mero fantasmas Weón Pero por qué Eso es que Es una radio ¿Estás detrás de nosotros? Pues acá hay un fantasmas Trago ahí pedo completo Uy, uy ¿Hara posible? Mira, se prendió Ay, gonorrea Primera es que le prendí a rojo Weón Voy a prender Este dice Hola ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Mandaron por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién mandaron? Puesto, carajuanes La mierda Está prendiendo mucho Sí, güey Manifiestate ¿Puedes mover algo? Información Yo voy a quitar la aplicación ¿Cómo la quito? Marce también No, no confío en esa aplicación Más fácil que se prenda eso No tiene volumen El que está prendido es este Miren Y ahorita llegó hasta rojo Es la primera vez Pero esto ya no se quiere prender Si hay algo aquí que se manifieste Si estás aquí Muéstrate Uy, pa' vos Está me dando una insulta en la noche, güey Antes de dormir Mira, mira Uy, marica ¿Seguí diciendo eso? Si estás aquí Muéstrate Da la cara Qué putas Se acabó la música Y esto ya no se volvió a prender ¿Estás en esta habitación? ¿Estás enojado? Sí ¿Eres la mujer de antes? Sí ¿Puedes mover algo? Estamos esperando que lo muevas Uy, que se fue a moverlo Uy, madre No tengo más ¿No? ¿Qué es? No no sé, siento como, pues mira que se subió hasta arriba un momento, en un momento. Para que por favor. Inhala fuerte, exhala. Dijo una vez en todas las películas siempre hay uno bien llevado, ¿verdad? Sí, de marica de guana. ¿Qué sentía atrás suyo, padre? Allá. Yo sentía que, no sé, sentía algo ahí. Y escuché, pues es como que escuché algo ahí, pero muy suave. Pequeñito, ¿cierto? Eso también lo escuché yo. Exhala. Ahí no se pasa nada de la situación, ¿cierto? Sí. Yo escuché dos cositas cuando estoy con él, es como pica, como pic, pic. Pero como a mí no me gusta ni le marica, sí escuchó, porque si él no escuchó, va a entender. Pero si usted está confirmando dos piquitas, allá la gente se escucha. Aquí está. ¿Y si eso se suele hacer aquí ahorita qué? Esa energía. Igual no se puede colocar muy hasta allá, pero mira que hay mucha energía. Ah, porque obviamente está el teclado. Está muy pegado. Ah, no, tú eres como una hueva. No, pero hay algo que me hace mirar siempre por allá, yo no sé. Bueno, ya se quedó la compañía, ahora déjalo solo. ¿Quieres quedarte solo? Pues sí. Quédate solo a ver. Yo confío en que te... Pero... Sigue como vas. Vas a colocar los aparatos acá, ¿sí? Ajá. Esto más acá, ya más afuera. Voy a pasar a colocar esto acá también. ¿Listo? Y esto lo vas a dejar acá. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Grita. Uy, pero vamos a seguirte otra vez. Sí. 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 ¿Está mío, cierto? Sí. Obsesionado. Perdido. Ya estoy solo. ¿Quiere hablar conmigo? De acuerdo. ¿Tienes malas intenciones conmigo? 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 Puedes tirar algo, Puedes mover algo que yo pueda ver, quizás, eso se prendió, me dijo que sí. ¿Podrías mostrarte? ¿Te puedes mostrar por favor? ¿Eres malo? ¿Eres malo? ¿No? ¿Puedes hacer algún ruido? ¿No quieres hablar? Por supuesto. Sí, digo que sí. ¿Vives en esta casa? Pecado. 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 ¡Mohamed! ¿Te llaman Mohamed? ¿Eres árabe? ¡Ignacio! 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 ¡Mohamed Ignacio! ¿Te puedes manifestar? ¡Dame una señal de que estás aquí! ¡Mueve algo! ¡Mueve algo! ¿Usted hasta el momento, de todos los que han pasado, ha sido el más macho o no? ¿No? ¿No? ¿Y el más teso? No sé. ¿Cuándo usted dijo con los redes, miró para atrás, qué sintió? Ahora sí, escuché algo y sentí algo allá atrás. Y es que hay algo allá atrás que me hace mirar allá atrás. Desde que entré, allá atrás me hace mirar. Acá está diciendo, o le escuché un ruido, se pilla. Cuando yo dije eso, es que yo escuché algo allá atrás. Y no lo escuché como... No, se escuchó más fuerte. Pero usted es berraco, güey. Esto de buscar fantasmas es muy intenso, no es para todo el mundo. Ahí se escuchó otra vez. ¿Como un goteo? Sí, es como un goteo. Pero primero decía que sí se iba a manifestar y luego no. Todos están en la expectativa, ¿no? Sí. No, pero ya con lo que me hizo bajo la chimba, ya. Me bastó con eso. Yo no vermo solo, ni por el punto. Dijo ahora, dijo goteo, sí, aquí. Ah, te dijo goteo. A mí me gustó cuando le dijo quizás. ¿Estás aquí atrás mío? ¿Estás cerca del televisor? Sí. Sí. ¿Ese sí o no? No sé. Una sola vez, sí. ¿Ve? Sí. ¿Eres el que hizo el ruido ahora? Sí. ¿Estás enojado? Otra vez. ¿Escuchamos a la de Diatton? Sí, lo escuché. Sí. 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 Sí, sí. Sí. No, pero sí, es completamente allá, se los juro, marica. Desde que yo entré la primera vez de una, no sé por qué sentí que tenía que mirar allá. O sea, es lo primero y a cada rato miro para allá porque es que siento algo allí. Ay, que yo le dije a Abuel, camine para el mero. No, pero es que a mí me parece muy guapo. ¿Qué va a dolar? No, pues que le cuente. Pues allá no me duele aquí ni nada, pero al lado de mí. Pero sí, a mi respeto, aquí fue puta más fuerte, sinceramente. Se tumbaron algo, ¿cierto? No, allá, pues sonó algo duro, más fuerte, allá atrás. Sí. Que fue cuando yo dije con Orrea que huí. Ah, están preguntando que está aquí a un baño. Detrás del teléfono, ¿no? Claro. Detrás del teléfono, sí. Sí, vamos haciendo el cierre. A ver, dale. Bueno, vamos a prender las luces. No, pero después le cerramos así, sin luz. Sí, bueno. Yo le recomiendo ir a un sitio pesado. Yo creo que sí, me queda pendiente. O aquí mismo en Medellín. En Sabaneta, la casa que me dijiste. Sí. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a ver alguito, a sentir algo. Pero este güey es un bananeta, papi. ¿Te pensas vivir de una vez? No, no, marica me pone a llorar. Acá hay un sitio pesado. Sí. San Félix. Esa iglesia es pesada. Aguantir a San Félix. No, yo estoy puesto a lo bien. Yo soy muy de esas cosas. Sería en streaming. No, la gente sabe que sí. Igual en esas vainas hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. A las raticas. No, Juan, es porque el miedo es muy de sentimiento. La otra vez lloro viendo la vez de la vez. Un sensible diríamos mejor. Sí. Es que la guila es. Ay, que vamos a llorar, que es que era el último capítulo de Karen Morales. De buena. Vamos a llorar en esa novela, parce. Sí, sí, es verdad. Llorando a chorros por Karen Morales, güey. Vamos a morir en marica. Muy sentimental. ¿A qué están diciendo, güey? Estela, llégese una vez a Sabaneta de una. No hay mucho cabello ahorita, güey. Pero sí, hay que cuadrar, obvio. Pero, güey, ¿por qué es que a usted le da bien por el pensamiento de estoy limpio, estoy limpio, estoy limpio, estoy bien, estoy bien? Y así tiene que ser. No, toda la energía positiva para todo el mundo. La gente tiene que... Yo le he dicho a la gente. A mí me va bien porque yo no sufro de envidia por nadie. Trabajo por lo mío y estoy siempre activo con mis cosas. Yo siempre... Yo, pues, no... Sí, puede pasar algo, sí. Pero la energía negativa tiene que ser más poderosa que la mía positiva. Creo que sería la única razón para la que llegar a pasar algo. Además, tenemos que aprender a vibrar en una energía muy positiva. Porque así, tal y como vibremos, así atraemos. Claro. Entonces, según cómo manejamos toda esa energía, es lo que vamos a seguir atrayendo nuestras vidas. Qué raro eso, ¿no? Es que sí me hizo raro lo de la pantalla. Porque son huevos, ¿no? Sí. ¿Son qué? Huevos, entonces de la marina. Ya, pido, ¿por qué le digo por poner huevos ahí? Calor, mi madre. ¿Ese portal hay que cerrarlo o lo vas a dejar abierto? Sí. No, sí hay que cerrarlo. Bro, cerrar el portal. Ah, vale. Cerrarlo. Ahora lo cierro. De una. ¿Estamos todos? Sí, estamos. Aunque se puede subir al resto de la gente. Bueno, yo por lo general, en los en vivos, en la mariposita, se abre el portal en voz alta y lo cierro mentalmente. ¿Por qué, hueón? Van a preguntar. Solamente tienen que decir amén, amén, amén cuando me escuchen. ¿Por qué? Porque pues como esto es para mí como tan de respeto. Claro. Si yo enseño a cerrar un portal, madre, que todo el mundo va a arrancar a abrir por todo lado. Ah, bueno. ¿Ves? Ah, bueno. Entonces, para que sepan. Solamente cuando escuchen amén, 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 pues todos repitan amén, amén, amén. ¿Qué pasa? Que no está uno de los que... Pedimos protección por el armado. Ah, bueno. No, se pide protección por el armado. ¿Has visto mi teléfono? ¿Dónde está? No, sí. ¿Está la pieza de... ¿Todo bien? ¿Mi teléfono? Ah, no, no, no. ¿Listo el pollo? Nada. Nada. Una nota. ¿Está bien? Sí. Ya va a suspirar. De ahí le da acá a la vela mientras le streame, ¿no? Claro. Hasta que consuma. Está acá hasta las 12, ¿no? Ah, dice que ya listo. ¿Cuánto dura una vela de esas? Una vela no tiene duración. Eso depende del proceso y de la energía que se esté manejando. Una vela te puede durar. O sea, se puede quemar en media hora como puede durarte hasta 3, 4, 5 horas. Uy, eso ahí tiene una pinta de ritual satánico, parche. No, nada. ¿La luz? No, pues esta mariposa es... Es peligroso matar una mariposa, pues es malo. No, no. No, la cuchilla, ¿no? Ay, pirojita, salita, lo bien, meter. Podrío. ¿Listo el pollo? ¿La tengo a cerrar? es por la luz pero eso estuvo ahí todo el tiempo yo creo que es con el micrófono amén amén eso es como ya para finalizar es la representación del respeto de uno para los seres que hayan la energía que hayan la luz y pues hay que se consuman ahí pueden prender la luz por ejemplo si uno la tira, se cae ya le va a olear y se cae, la vuelve a poner la vuelve a poner a ver dónde está la luz y de qué depende de lo rápido que se consuma y de la vela donde la haya comprado porque también hay que la calidad de la vela es muy importante el que no diga amén lo más seguro es que le caigan a la casa sobrado claro porque ellos estuvieron como lo prendes virtualmente así mi amor ¿segura? no mi amor, ahí no eso tiene un control ahí amor, yo lo hice fue así o sea, te lo juro ¿qué? ¿por qué no prende? gracias sí, qué raro porque te lo juro que yo lo prendí fue o sea, dándole vueltica ahí está Juan ya, ya lo prendí ok, pero aquí se mide es como la intensidad mira ahora sí ahora sí todo el mundo poniendo amén en gas venga Matacho hey bueno ¿y cómo se sintieron? bien no, yo sí me logró me quedó con algún dolor pues no te conocía huevo pues bacano una carga o algo y la admiración de estar uno aquí todo el día metido pues yo sabía y era de dolor pero pues no sé pronto ahorita hablamos ustedes y yo aquí en el envío hubieron muchas huevonadas pero hay otra cosa que decir si usted juega con la sugestión de la gente la gente va a empezar a ver a panicarlo y aunque ese al pan pan así no viene ¿listo? obvio entonces aquí usted pide después de mi terminio por favor la buena muchachos yo los bendiga ¿cómo salís? el ritmo de la noche por Facebook el ritmo de la noche en Facebook búsquenlo la buena la buena listo ya vamos a tener otros bueno ¿y usted cómo se sintió aparte de lo que quería? que no pues la verdad es una experiencia chimba me gusta aunque no haya pasado en algún momento donde sentía miedo mucho miedo ya después se me fue bajando pero en el momento que tenía miedo es como vivir una película de terror vivirla me pareció chimba ¿y lo que pasa es que usted está en el espacio que es su casa? claro obviamente uno aquí se siente cómodo seguro ¿pero mientras es otra casa ajena? obvio una casa ajena seguro no sí sí pero hay muchas cosas que ver yo también entiendo eso y además mi casa es una casa positiva linda ¿pero tú te animarías a ir a una casa que tenga bueno ya si yo iría ya tendrían que hacerme con tiempito no pues usted arma el paseo y ya caemos todos o vos ¿estás donde? en Bogotá o yo iría a Bogotá yo voy mucho por allá si es allá si para que no te hagas que venir a Medellín le tengo algún sitio para que te cagues ahí en Bogotá ah bueno pero ahí sí me va a empezar acompáñame arranca solo con su teléfono y arranca tras mi tiempo sí no yo lo haría un herpanato suave ¿vos por qué cuando apareció el niño chiquito fuiste detrás de él? porque yo si me meto a esto voy a buscar ¿qué te digo yo marica? ¿por qué no utilizo estabilizador? porque el estabilizador demora el más en mientras se capta algo y si hay algo aquí de frente es muy idiota si usted se mete a trabajar en esto ve algo y corra usted no trabaja en esto ahorita los dos trabajan de esto es su trabajo al 100% pues el mío es manejar mi canal de Facebook ok que en la noche es paranormal y en el día es mamadera de gacho bueno yo sí trabajo con consultas ese es mi trabajo que duro siento que ¿cuánto llevas tú? yo llevo en este proceso desde la búsqueda desde hace 23 años comencé con terapia con consultantes desde hace 15 años y todo bien ¿no? o sea ¿no te ha pasado nada si te ha gustado tu proceso el trabajo? sí cada día amo más mi trabajo cada día lo amo más yo pienso que las cosas algún día hubo algo muy fuerte o sea llegó una persona que de que llegó sí la sentí demasiado pesada y al acostarlo a la camilla cuando iba a comenzar a trabajar sí sentí que me amarraron los pies yo no me podía mover o sea no era capaz definitivamente me cogieron mis pies pero me tocó trabajar definitivamente con ángeles de protección y saber que no era o sea que conmigo no podía solté esa energía y fue duro como también otro día que me incendiaron casi me incendiaron el consultorio con una vela se encendió y subió la llama demasiado fuerte también con otro paciente entonces hay momentos en los que son fuertes pero uno tiene que aprender a raíz del tiempo a ir trabajando todo eso y a volverse uno también más fuerte para poder trabajar con todo este tipo de energía si hubiera levantado durísimo lo que hicimos al principio si hubiera levantado un remolino la cabina es grave sí no pero no mi casa está limpa alguna vez alguna vez hicieron una limpieza en una casa en un pueblo la señora decía que necesitaba aplicar un sabo medio para diciembre yo le dije no se puede tienes que ir a tomar de algo yo le dije se le metió Mohamed Ignacio no podemos hacer una o sea algo de abundancia sin limpiar la casa tengo que limpiarla mandé a comprar unas plantas me las llevaron verdes que difícilmente la planta verde enciende y la prendí en un perol y la llama subió gracias a Dios esa casa era de esas antiguas de techo alto esa llama subió por lo menos tres metros pero subió en fuerza y en remolino muy fero inmediatamente hizo una una un sonido después de bajar como poco poco y quedó oliendo a pura mortesina ese lugar eso fue una cosa impresionante luego seguí limpiando con el alcohol y todo pero el remolino la gente salió corriendo de esa casa porque los remolinos eran muy muy fuertes claro una casa de pueblo donde también hacían velaban gente dentro de las mismas casas entonces la energía era demasiado pesada bueno por lo menos hubieron dos experiencias la de Aida y la de Juanes algo es algo no la mía fue maravillosa la verdad fue muy bueno lo necesitaba la verdad que necesitaba hablar con dos muertos que te guían no sanar mi relación espiritual con los dos muertos porque se fueron o no que no pero ahora ya están ahí pacíficamente ya coexistimos no lo entenderías los de Aida le quedaron en la tráquea por eso estoy dociendo tanto porque quieren no han aprendido a coexistir bien sí qué chimba bueno un placer tenerlos por acá en serio de todo corazón espero que hagamos algo más chimba en un futuro muchas gracias no goberna usted por la invitación no bro era ustedes hasta ahora huevón yo pensé que a esta hora era un portal a otra dimensión pero bueno ya me he quitado en el mío porque hasta ahora no hay portales a otra dimensión muchas gracias por la invitación de todas maneras el que me quiera contactar por terapias Beatriz Rodríguez en Instagram y mi número celular 300 481 5807 y tú bro ¿cómo pareces? el ritmo de la noche ahí está ahí está breve cualquier cosa ahí nos vemos en otra oportunidad y si estoy por acá ahí está desocupado le voy párchese para acá D1 y Aida eso y Aida yo ya somos amigos por siempre ojo 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 no 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 bueno muchachos feliz noche nosotros nos iremos porque nos vamos de una barata bobo que lo bendiga bro de la buena ustedes se dieron de Bogotá el carro ¿qué? sí un bote sabroso manejando sabroso ¿quieres otro red? sí la venta de mi sí ya ay dios mío no muchachos no yo ya voy a acabar aquí ¿qué? ¿o qué? mentira no la gente sabe que no ¿qué dijiste? ¿qué dijiste? nada amor puedes coger esa mariposa me tiene podrido cógela tú cuando me tocas el pecho tienes muchas ganas de saltar ¿tengo qué? ganas de saltar ¿es cierto? ¿tú crees que ya vamos a poder culear después de saber que hay dos hijueputa de enanos viéndonos? no nunca en la vida ya quiero que lo sepas espera un momento o sea esto lo vas a utilizar como una excusa no no es una excusa yo nada no se me va para chavito espera aquí vamos a ver no soy capaz de coger ese hijueputa es que vos podés capturar esta malparida pero yo la capturo la cogí ve ah no la vas a matar uy le quité todas las cosas de las muela dárselas buenas para que la meta por el culo si vas a elegir los moderadores no se la creyó no es para que quedaran esta tarde no los va a elegir más tarde más tarde relájense ahí vamos hey pero chimba chimba me ha gustado este string siempre hay ron vamos a llenar esto de putas va fe si vamos a llamar puras gatas hasta ahora yo soy el único hombre que tenía la habilidad de llamar a una vieja hasta ahora y que me llegaran en pick-up ay pa ellos no sabían lo que yo era antes ay si para que me ha dejado me ha dejado ahí la que me meten diablo uy pa hubo un tiempo que yo perdí la lisa ahí se la lanca uy uy pa es que hay veces estábamos en discoteca estábamos en un palco ay y el palco habían 15 viejas y a las 15 me las había culiao pa la otra vez estábamos ahí y estábamos hablando normal yo saco una pollita pero es que niño pa que este chino weón o sea en medellín pagó toda una polla que este chino se haya comido es imposible no tampoco es que es que en medellín y sabe que y llegué yo le dije yo ey niño que con cual de todas pa la única que no le da es la suya y se la dejo porque oye soy de buena gente escuche este marica pa yo lo juro discoteca que iba discoteca que ya tenía toda la lista tachada que valorada con este marica ey ojalá muchachos los amo demasiado que desjuiciada tan uy pa yo si era muy desjuicié no pero chimba chimba puras hermanitas de leche ahí weón en un solo palco grupos de amigas weón de 5 y la 5 ahí la buena maniante de barrio la 5 mirando ahí entre ellas es que te das mundial ojalá ojalá gracias uy que fantasma hay aquí en la habitación escucha donde el fantasma se manifestó uy se manifestó ahí weón uy niño ahí no más uy pa huele a sufre weón uy pa ese fantasma es fantasma es fantasma lo azufre lo azufre azufre eso ay corrorre ese fantasma es el congo weón es que casper es que le gustó el álbum del bendito es que le gustó el álbum del bendito muy adelante porque es que le gustó el álbum del bendito es que no es que le gustan esas preguntas que es el hueso estas porco ayudando ayúme uy pa qué cagúe uy no es que no iba a pasar nada pedo vea ba yo dije no sabes que me voy a arriesgar lo más que pueda yo me quedo aquí solo cagado ya cuando yo dije nada Niño, pero es que usted estaba muy excéntrico, usted estaba muy como, no, no va a pasar nada. No, excéntrico no es la palabra. Es que excéntrico. Claramente es de que le dije la palabra, le dije la palabra inteligente. Usted sabe que no creía nada en ella. Usted sabe como súper parchado. En cambio, ese marica... Escéptico. Eso, escéptico, eso. Excéntrico no es que es. Escéptico, eso, eso. En cambio, ese marica, el marica estaba cagado. Entonces, claro, cuando América subió, lo vio mierda, exótico. Yo si no pienso discutirlo con nadie, sé lo que sentí y sé qué es lo que... No, yo creo que eso también es cosa mental tuya. Es que yo me era vuelta, niño, porque las psicosis matan mucho a la gente. Es para la gente debil de mente, yo era así, yo era... Es para la gente debil de mente, bro. ¿Tú eres debil de mente, bro? No, ha ido así, que habló con un muerto y le dijo que estaba... ¿Hablas así con un muerto? Yo no hablé con un muerto. Habló con un muerto y le dijo que... Habló con dos. ¡Ay! ¡Qué peligro! ¿La muerte? Habló con un muerto y le dijo que tenía un récord en su Guay Sur. Hablé con dos muertos y me dijeron... ¿Qué te dijeron? Me dijeron que... Que la tenían que enterrar. Que como Wes no haga lo que yo quiero, le van a salir y le van a asustar. Que salgan de dos en dos. Sí, ok, hijo de puta, machete es lo que hay con los rea. Que chimba con un fantasma, agarrarlo y meterlo en un tarro de Coca-Cola. Y que Aida no tiene sueño, hijo de puta, mandándome a dormir, ¿qué tal? Y que Aida los tres enanitos. El ritmo de la noche me cayó muy bien. Pipe es un bacán. Sí, la verdad es bien. También le cayó... Siento que es directo. A mí, sinceramente, niño, la señora... Nada que ver, weón. No es de tramo. No. Es que muy, muy correcta, muy bien en sus puntos. La señora de abajo, escuchando. No, no, sino que es que... Si no, que es que... O sea, yo era... No sé si a cualquier movimiento, pa... Ella, lo siento, lo siento. No, 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 no. Yo lo siento, yo lo siento. Y como que trataba de predecir los movimientos, él me lo predí, weón, y nada, niño, no, 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 o sea... Pero te va a tirar un espíritu, weón. Pa, que me tire un espíritu, pa, a mí no me importa. ¿Sabes cuánto es que está matando a mi abuela? Cuando me estaba protegiendo, me hizo que es que... Me tiró de puta que me haga, me haga. Papi, cogí, me hizo así. Como Spider-Man, weón. Yo me asusté mucho, eso quedó grabado. Es que... Es que estamos en otro lado abajo viendo, weón, es que... Si que nos protegen, no... Entonces, Marika, Marika, Pipe, es que no, los cruzados se protegen. Sharky, yo por allá, vea. Así, papi, pero cruzados. No me imagino todo el mundo en la casa. Es donde estaban, por allá todos cruzados. Qué pena el que se cruzó, weón, en la casa. Uy, alo, oye. Acá más de uno que cruzó. Están por allá el X, weón. Qué puta pena. Uy, no, uy. Y si es que es yo, ¿y qué? Tú orgulloso, weón. Ay, pa. Uy, yo por lo menos desde mi casa así no me cruzo. Uy, no. Marika, pero ya todo lejos. Es que no, no, a mí no me coge por acá. A mí no me coge por allá todo cruzado, weón. Es que yo parecía un nudo. Ay, qué caja, weón. Pero es que no, lejos. ¿Tienes que hablar con un fantasma, eh? ¿Qué te importa? ¿Cómo lo hace con él? Habla tú con un fantasma y luego... Que yo no hablé con un fantasma. Me parché con un fantasma. Usted qué hace... Le dije, hey, parcero, ¿qué es? Le dije, vas a subir un rato, subió. Y después le dije, ¿quieres parchar abajo? Y se va a parchar. Sí, allá no estoy usando nosotros, carichimbe, weputa. ¿Usted qué hace? ¿Qué ves parchar abajo, puble, tú, man, el balde? Oiga. Padre. Está que saco, matala en gordo a mi dedo. Uy, bro, qué chimba, gracias. No hay falta repartar en el cruce de... Ah, bueno, vale, brother, gracias. Mira, me mandaron lo de la señora. Clases de... Personalizadas de ángeles, astrología, chakras y cristales. Ahí me tiró el chakra ahorita. Ah, el chakra. Taller de radiestesia. Ay, marica. Pero lleva 25 años en eso, qué loco. Quieto. No, no, no. Es que no, es que no. Es que yo no hay qué. Es como cuando uno coloca la mano en un dededor de mentiras. Y eso me hubiera porque sí. Claro, llamo la sala, al momentico. Tum, con los rezos gancho abajo, pa. Ay, ay, ay. Yo ahí le digo, yo ahí le digo. No, marica, pero yo estaba, pues, yo estaba re relajado. ¿Me relajado? No, pero antes, sí. Ah, antes de eso. Esas maricas cruzando brazos y cruzando piernas, y yo ahí relajado, ahí lo pago. Yo no me crucé. Es que por eso fue que lo asustaron, porque no se cruzó. Por eso, todos los que en casita se cruzaron, no me les pasó nada. No, es que se hizo gracia y cruzaron, y yo así, pa, con unas X. Y ese hombre es que, y se abrió así, claro, el espíritu niño, chao, hasta ahí llegó. Se lo culió el espíritu. Es que estaba tirando pa, y me cruzaba. Literal, ese, bueno, ese hombre se lo tira poderes. Literal, ese, esa señora te tiró los poderes, weón. Ay, que caza ese video, weón. No, hay un video. ¿Y qué fue? ¿Por qué te protegió la señora? ¿Vos has visto el video del mal que tiene poderes con el viento? ¿Eh? Para eso es que te estoy diciendo. Es que. ¿Qué tiraste ahí? Una banda de viento. Muy padre. 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 Claro, niño. ¿Cómo se busca ese güeputa? Ese parce lo tira poderes. Búscalo así. Ese parce lo tira poderes. Ese, ah, 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 esa. Ah, pase yo, muy caja. Oye, pase yo, muy caja, weón. No olvide la historia. Sí, muchachos. Les presento a este parce que me lo encontré. Dice que tiene poderes y que hace un tornado. John Paul, poca-lin. Si yo puedo hacer cosas, no, yo, 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 intentaba cosas. Es como decir, re, eh, no. Ay, ¿usted qué tiró ahí? Va gente muy loca en esta vida ¿Sabes cuál vi ese poquito video? ¿Cuál fue? Lo vi fue en Facebook A ver yo veo si Ah pues es que sabes que me hackeo en el Facebook también La verdad es que ya no me prometí a Facebook No, ¿por qué? Pues en ese momento todo hackeado el YouTube ¿Sí? ¿Y eso? Lo están recuperando, un pirobo hacker ¿No te lo hice, bro? Un pirobo hacker me hackeó todo ¿Y cómo? A medio día estamos en alerta roja Sí, ahorita estamos en alerta rosa ¿Pero cómo ha dicho que pasó? No, marica, pues ¿Un ruso? Un ruso pedazo de mierda como siempre Os piró, no tiene nada que hacer ¿Criptomonedas? Me hackeó el YouTube No me hackeó el Paypal Ah, qué marica tan huevo Mucho idiota Qué puta tan huevada Tengo todavía ahí 300 dólares Los dejé ahí No, qué marica Ni que era lo ha sacado No, yo era 5 mil Ni cambió la contraseña, nada Los tengo ahí, weón Es que muy cansado A ver, no 4-20 Ah, 21 pa Nos pasamos un minuto Pari Es que solo sople Mohamed Es que llamaba Mohamed Yo echaré Mohamed Salah El del Liverpool ¿Eres el del Liverpool? Mohamed es un demonio ¿En serio? ¿Yo hablaste con él? No Ah, entonces no entendí Juanes habló con él No, pues es que Aida Aida habla con los propios Weputas maleantes Es que tira Es que Mohamed Y luego es que Ignacio Es marica Yo en Castilla Lo juro Es que hay una vuelta ¿Sabes cómo te llamas? Sacrificio Uno como que Uy, perro Que uno como va a tomar Ejemplo de eso, weón O sea, es que Yo por allá los pillé Yo por allá los pillé Y por allá tiene un control Pa Y eso Eso liberaba Cada vez que se lo colocaba Lo juro No, pero, pero O sea Yo sinceramente Yo sí creo en eso, weón En todos los delocentes Las energías Todo eso yo creo, weón Es que cuando uno tiene Una energía positiva Es imposible que algo suceda, perro No, o sea Exacto, niño Pero yo sí creo que Escucho Si hay algo más allá La chimba y no La chimba y no ¿Vos qué piensas Que hay después de la muerte? Yo casi arrastro La fantasma Que contactó a Wes Que él Me la mechoneo A la metiste Casi la mechoneo Que él le quería chupar La energía ¿Qué? ¿Cómo? Ay, sí No lo amante Yo tan arriesgo a esta perra Ay, la piro A mi cale, baja Bro, bro Es que me has que ir Después de la muerte No, yo creo que nada O sea, ¿cómo dormir? Eternamente Dormir eternamente, weón No, la chimba Las huevas Yo creo que sí La había que disfrutarla Al cien por ciento ¿Sólo se vi una vez, pues? Sí Yo, yo me vivía Al límite No, man Pero si no te insultaste ¿A quién? A los espíritus ¿A qué espíritu? A los que habían Si me pongo Si me pongo a insultar Un espíritu Aquí en esta habitación Que haría como un estúpido Insultando el aire Con decirle, pues Que la hija de su hermano Más te saques Sus maricas No O sea, sirve espíritus Pa O sea, pues de policía Que yo allá atrás Es decir, nos cago a todos Es decir, nos cago a todos La hija de su hermano Pa Oiga ¿Por qué? Yo creo en Dios Yo creo en Dios ¿A usted no sabe la historia? No No No, imagínense Primer día que vinimos acá Vinimos nosotros El hermano de Wes Y la hija del hermano de Wes Estamos parchados Organizando la casa Que yo no sé qué Cuando va llegando Miley así Miley, ¿cierto? Miley Miley Así toda salada Llega donde Juanes No, ¿qué no? Que me está persiguiendo ¿Persiguiendo quién? ¿Qué no? Que un policía Y ya se mide Que la parte de atrás Sí que no Que el policía Me quería atrapar Pero yo fui muy veloz Y no me dejé atrapar Y que señalaba ahí El lugar donde estaba Allá atrás Al lado de los lagos De los peces Que había un policía Sino que yo escuché Varias veces Que la puerta de abajo Se azotaba duro Entonces yo dije ¿Qué putas? Bajé Y luego Pues por la Digamos que El corredizo que hay aquí En ese lado En el ventano Al vía el Miley Y era así Me metí un culo de pique Cuando va entrando Y cierra la puerta Y así Así toda y tal Yo ¿Qué te pasó? Es que no Es que me estaba persiguiendo Yo ¿Quién? Es que él Me señalaba Para llegar a la chimba Y me dice Yo ¿Quién es él? El policía Que no es qué Y yo ¿Qué policía? No, sí que un policía Me quería agarrar Así ¿Cuántas no? Buenas cheras Uy Uy, hasta ahora Qué chimba Que empiecen a llegar Los hijueputas españoles Con ganas de leche A donar, ¿no? ¿Eso qué? Uf, pa Hasta ahora Hasta ahora Se levantan los españoles Que no Hasta ahora Todas las gati Todas las gatas De estar buscando Todas las gatas Todas las gatas Prendieron stream hasta ahora Sí, creo ¿Qué joda? Juan, estaba todo pálido Pa, no Es que Juan Apenas escuché ese ruido Pa Y esos ganchos Allá abajo Echino Me puso morado Parecía un nicho Esos que bailan Salsacho ¿Qué pa? Uy, pa Sin palabras Ah, yo no sé Yo para que me asuste Con algo Tengo que verlo Pero es que no ¿Qué va a ver usted, güey? Un parcerero ahí Que me hable No, pa ¿Sabe qué? ¿Qué me dio Susami? Cuando sumaron a esa cosa Que es que no Shari, es que no Métase usted Me metí yo ahí Pa, ahí Me empezó a vibrar Y yo ¿Estás aquí? Y yo, es que sí No, venga Ahí sí Ahí sí sentí yo la presión Ahí sí sentí yo la presión Cuando él me dijo Pregúntale tu nombre ¿Escuchas eso? Otro pedo de mía No, no, se escuchó La única verga Yo sí escuché Pero yo la escuché Pensé que era un perro No, no, no Pero traqueó eso ¿Escuchó? Ay, pa Maní, ¿qué es así? Fuiste vos, fuiste vos No, no, no ¿Sabes qué? No, no, no Pero fuera de charla Fuera de charla No, no, no No fui yo No, no Ahí sí estoy hablando Serio, serio, serio No, no fui yo Pero escuché Yo escuché Pero fue una raspada Sí, sí, sí Pero esto se movió Estoy hablando Serio, serio Niño O sea, sentí como Apagaron la vela No, no, no La vela está prendida Uy, pa Se fueron unos piro Y nos dejaron abandonados Con un maricaca No, no No, no Escucho Qué amigo de puta Ay, qué hueón Qué hueón Qué hueón Por el portón Y fue así, hueón BAM Mandó todo pa' acá Antes de esa señora Cuyo Qué hueón Qué puta Jiu-jitsu Se los mandó Con los regas No, mano Ay, no, hueón Qué miedo No, pero fuera de charla Yo sé O sea, hueón Es como algo Usted qué hace Si ahorita en la noche Con usted Bueno, mañana Ya cuando se vaya a acostar Llega un buen espíritu Y le toca la ventana Nada Le digo que Qué pasa, parcerito Cómo vamos No sé, marica Voy a correr Cuando yo vea algo Que me dé miedo Lo que voy a hacer Es correr, hueón Corre Sin importar Tú crees ser más rápido Que un espíritu Tú, marica Es correr bastante Parce, yo ya me di cuenta Que un espíritu Para llegar a un lugar Tiene que haber bus Sí, yo le dije A la vieja La vieja cuando Literalmente Yo le dije Al man Estás abajo Y después le dije Me dijo que sí Le dije, puede subir Y me dijo que sí Yo le dije a la vieja ¿Cuánto demora subiendo? Marica obviamente Tiene que O sea, vos crees Que va a pasar para arriba Pero marica Salta y traspasa el piso No, venga Es Que no, niño Es un fantasma ¿Y qué tiene? Sí, güeputa Tiene que subir Las escaleras también ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, güey? Sube la escalera Toca la puerta Con la rea Ey, abrime Sube el fantasma Si es que El fantasma No puede pasar Por una puerta derrada Sí puede Esa marica Tiene que esperar Que la abra Para entrar Sí, sí puede ¿Por qué ¿Por qué te lo dijo Tu amiguito El muerto? Se lo pregunté Sí, ya va Marica, qué güey Le dije ¿Tú abres las puertas O cómo es el cuento? No, las atraves Ahora Todo bien Hay que Conversar con muertos Sí, puta No entiendo eso Es que Con dos niños No Pa, eso Lo quieren embalar Eso lo quieren embalar Yo sé Tengo cuidado Cuando me cae Que me cago de risa Es que ¿Quién eres? Pablo Y yo soy el cielo Y yo me cago de risa Es que Pablito El patrón Uy, pa Yo me tuve que tragar La risa No Tu amiguita abajo Y es que Es que Manifiestate Y empiezo yo Manifiestate Y me dijeron Que tienes el patrón Es que No, no te rías No te rías Y yo Uy, pa Es que Uy, no Para sus amiguitas Tienen que ir en este momento En el Uber Con esas orejas calientes La verdad Tienen que ir así No, la vida Se atirando Ondas de viento Para llegar a Bogotá Mañana mismo Huevón Oiga Uy, no Para donde nos hayan dejado Algo en esta casa Y con por detalle Casi Tú bajas Y te encuentras Al Arlequín En la sala ¿A quién? El Arlequín ¿Quién es ese parcero? Él Me pasa Cuidado Me va a pagar la vela Es mi amor Cuidado con esa vela Si yo tampoco Quiero que va a pagar La chimba No ¿Qué pasa si se apaga El marica El muñeco El muñeco Ay, qué piro Muñeco tan No, la chimba Apenas yo vi ese muñeco Pa No Uy, nea Cuando me dejaron Solo con esa mierda El día cruz Y me quedó en pañal Para revisar No, sí Me acaba llegando Con ese muñeco Así como yo Eso era su bebé No, eso son nada Eso son no Y gama Yo digo que tienes que Traer la vela Jepa Eso iba a decir yo Ese marica Vendijo esta casa Pa' ir No llega a nadie No, J.H. no hubiera estado En algo así ¿Sabes por qué No pasó nada aquí? ¿Por qué J.H. estuvo La vez pasada? J.H. vendijo esta casa J.H. es melo Seguen que cada J.H. Cuando llega a los colegios Pone los temas De marica de fondo ¿Qué? O sea, cuando J.H. llega a un colegio Pone los temas de marica de fondo ¿Es bueno? Sí Y de fondo Esa canción la dice Para mí Ya me siento total Toda la hija Coriando Uy, pa' Yo no soy huevón ¿Se apagó el TV? Sí, boba y huevputa No, niño No, pero esa foto Que tomaron De que alguien había ahí Supuestamente Esa es esa Esa huevón Esa señora Esa señora Esa señora es que no No, el ritmo del miedo ¿A ver? Hola ¿Se sienten, por favor? Mucho gusto Subile, subile No, pero acá vamos a hacerle aquí un... Un papi guarachazo Yo no sé No, pero no es el culo de... No, esa es... Era el muero Le tomó fotos cuando Juan le estaba acá Sí, que mira, mira Es una persona Eso parecía un colchón, hombre ¿Cuál persona? Eso parecía un colchón Una mierda reflejada era eso Sí, era ahí que... Sí, es una persona O sea, la verdad Eso es... Lo único que me transmitió así como miedo fue Pipe Yo le creaba a Pipe Yo le creaba a esa marica de Pipe Esa marica es más directo, más firme Sí, y marica es como relajado Como se verá si cree o no cree En cambio los otros eran como tratando de convencerlo a uno Ajá ¿Cierto? Yo a Pipe le creo, la verdad Marica, es que la otra hija, huevón, medio pasaba un mosquito y era Espérate, espérate No, y abajo Una señal, una señal, una señal Ok, ok, creo que es una sirena Parse Cuando la señora Cuando Uy, pa Yo tiré caja Cuando la señora es que Es que no Yo cuando entré Yo sentí que una niña Una mujer Con una niña de cinco años Y ese chino llegó y le preguntó ¿Tienes una hija? Y le pregunté Es que no Uy, pa León, ridículo, huevón Es que no, no tengo una hija Ay, niño Marica, no sigan hablando de esa señora Que va a venir de ti No, no, la señora tiene que saber No, 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 la señora es recochada O sea, que la huevón Jodiéndonos, esa señora tiene que saber Su, vánica, veinticinco años Aparte, vieron lo que me hizo Me dijo Pechero, o sea, la señora Le tenía rabia Por eso es que le tenía rabia a Papi Sí se me quitó el dolor Pero sí sentía ¿Qué sentía? Un dolor aquí, huevón Como en el pecho, en este lado Ey, sí, van en a toda esa gente Que está mandando el link, por favor ¿Esa gente qué, huevón? ¿Está mandando el link? Y así, ella me cogía y me hacía Respeten ese tipo de cosas Niño, yo digo que O sea, yo tengo mucho respeto A ese tema de los entes Y el tema de las energías Yo creo mucho en eso, huevón Pero es que cuando se lleva Tan al espectáculo Cuando hay, señor, es que Silencio, que lo siento Silencio, que lo siento Yo, 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 yo Es que es como que Ya muy, sí Ya en un extremo Lo obligan a uno a creer Niño Y es cuando uno le pierde Respeto a las vueltas Pero cuando Por ejemplo Marica de Pip Marica decía No, yo, yo, yo Escuché Usted no escucha Usted era lo que escucha Él me lo decía No va a saber nada Como que no va a saber nada Te decía Sí, estuvo chimba La experiencia A mí también me pareció dura Menes, haber hecho esto En Calatrava Y yo le creo A Pip Yo le creo a las dos Los dos tienen sus cositas Los dos tienen que saber cosas Sí, obvio Si llega veintipito años Sí, sí O sea, lo que no van a poder hacer Es aparecer un fantasma O sea, ellos no controlan eso Pero, ¿qué pasó Cuando me estás sentiendo En el pecho? O sea, solamente Se te quedó ahí en el pecho Un dolor y ya Sí, un dolor Así como si me apretaron En el pecho durísimo Así Entonces yo voy Pero es que ellos Estaban diciendo abajo Que cuando tú empezaste A sentir eso Uno de los vainos Estaba como hasta el rojo Estaba en rojo Y que eso significaba Que es que la entidad Estaba muy cerca Y que te atacó Además que era hambre Porque si tenía culo de hambre Yo creo Ron Sí Ronsito No, yo soy más dormido El ron te activa Bro, el ron te activa Uy, no, yo no puedo tomar ron Bueno, yo soy un hueón ¿Por qué no? Bueno, bucanas No, bucanas Bucanas No, bucanas No, bucanas Hacele pues, bucanas ¿Qué hiciste hoy, amor? Fui al gimnasio Estuve editando dos videos Subí un video Grabé pautas Hice historias Duro ¿Qué tragos a mí me pudo? Bueno, toma perrón Bueno, pero pues No voy a tomar, huevón Y el regalo de Aida Ahorita Daren va a ir por él ¿Cuántas llevas? ¿18 horas? Uy, niño Ay, pero subí en récord Ya no había llegado Hace mucho a 16 Oh, sí Sí Porque dos paradas Como en 12 O en 12 Sí ¿Qué era el regalo? Una sorpresa, muchachos Mira, saludos desde España Y las canarias La buena cipilla Ya empezaron a responder Los españoles de mierda Uy, qué malo ¿Cuándo llega la camioneta? Ya llegó ¿Dónde está? En el taller No, pero entonces ¿Para qué llegó? No entiendo Pero es que tú crees Que yo qué ¿La traje pa' qué Pa' ti? Sí, obvio No La traje pa' que le pongan El papel El rato Bueno ¿Cuál? Yo voy a tener Una camioneta Prontico Ah Vale Firmese Y la traje a todos Los que están firmese Esa hora dura Esa hora es una De las más difíciles Acá no me quiero A pegar el sueño Aquí están los Hijueputas Que no tienen familia ¿Quién hijueputas Hasta ahora Viendo un streaming Huevón? Oiga Si es que yo trabajando No diga ¿Qué hora es? Como a las 5 ¿No? Amor Voy a dormir ¿No? Va a empezar a hablar De gatas En serio Yo de linda Que te quería acompañar No, pero no En serio Quiero que descanses ¿Tienes como cansada? Sí, sí Tienes sueños Yo les voy a decir Una cosa ¿Ustedes creen Que yo me quiero Ir a encerrar Solo a un hijueputa Cuarto Pues te das Con los niños Por eso Con los niños No Si me duermo Me duermo ahí Marita Me da miedo Normal No ¿Qué? Yo no quiero ir Al cuarto sola Ahí ya tienes Cuatro cabezas Para dormir ¿Qué? ¿Cuál es cuarto? Muy bueno Uy, no Uy, no ¿Por qué? No quiero ¿Por qué me vas a doler? Me largo Brocero No va a doler No, marita No quiero ir Creía que le iba a decir ¿Qué? ¿No viste? No Y no Y vos se pudiste Hacer vuelta ahí Que con vela Sí Me dio calla con Pipe No, papi Ese cuarto suyo Oiga No, mano Al contrario Le limpie la energía Bueno, no pasó nada Cuando te encerra el safe ¿Qué? No pasó nada No, al contrario Le limpie la energía ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién? Al cuarto Estaba pesado Es que yo iba con moto A las siete Y no he dormido una Desde ayer Me despertó No Se putan una zanja Ahorita En el espectador No es que Para la gente Es muy fácil La gente va Duerme Vuelve Activo Papi Activo La gente La gente se acuesta A las nueve Se levanta A las siete De la mañana Aquí seguimos Firme Faltan algunos Faltan algunos Ahí está Reaccionó ¿Quiénes son los que has escuchado? Pues tenemos ahí algunos ¿Quiénes son los que más le han metido? Hay un parcerito Que le metió a Sante ¿Qué barra tiró? El Que estaba en una silla Sí, uff ¿Qué barra tiró? Sí, hijo de puta ¿Qué barra tiró, huevo? No me acuerdo Hijo de puta Dice ¿Qué barra tiró? Dios mío ¿Qué es esa pregunta, bro? ¿Qué barra tiró? ¿Qué barra tiró? Está chido Hay una vieja ahí Que también le metió rico No he pillado a la vieja Bebé, a dormir Para que descanses Amor, te lo juro que tengo miedo No quiero estar en ese cuarto ¿Y qué? ¿Vas a quedarte despierta Hasta que acabe o qué? Pues no sé Me voy a quedar despierta ¿Quién es que me vaya? ¿Me estás echando? No, bebé Pero es que quiero que descanses Bebé, yo también quiero descansar Pero créeme que en ese cuarto Con la cagalera que tengo No voy a descansar Pero ya no hay nada ahí No sé Sería algo No quiero saber Es que te funaron en Twitter Vamos a ver si me funaron Lleva tiempo sin una funa Ya vendía Y Dos días insulto a mi abuela y ya Huesco ¡Ay, papi! ¡Tendencia, papi! ¿Sí? ¿Por qué estás en tendencia? No sé ¿Por qué no me sorprende Que un tipo como Huesco Lo estés meditando Todo el trabajo Que ha hecho Rivers Ah, papi Lo sacaron de contexto Machista mierda Es lo que yo dije Y lo sacaron de contexto El muestre, el muestre No, no sé Por eso te están poniendo Sí, pero yo estoy seguro Que ni lo voy a escuchar Porque yo me acuerdo Que yo dije algo Y después dije Como jodiendo ¿Me entiendes? Como mira Tendiense en Colombia Ay, 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 ay ¿Y ahora yo qué hice? Pues eso fue algo Que yo hice Digamos Como así Como que yo lo tiré Y después dije Uy, jodiendo Lo más seguro Es que lo hayan subido Y lo sacaron de contexto No, no, pero ¿y yo qué hice? O sea, porque estoy yo en tendencia No, igual puede ser otra baila No tengo que ser yo No, para qué responder A la gente, güey No, para qué Pero vos estás en tendencia Más que yo 10.000 tweets Puta mierda ¿Por qué? No, mira, no A ver, yo veo Pues no ha pasado nada Pues es que hay mucha gente Que llama Ay, no, mira Hayda como una Es que un man como Wes Porfa Que sin ser novio de Aida La respete Y no le hable a otra Pues eso creen Ay, ya No quería decir nada Yo no quería decir nada Pero No, Aida está tan cansada Ay, Dios mío Ahí tenés Ahí rende Nada No hay cerveza No hay nada No hay cerveza Sácame una pongo Ahí de buena Es que si la pese Que te dé clases De menguin Ey, ey Eso no le da lengua El paladar paso Funciona Sí Tiene que poner esa mierda Yo lo he intentado Yo lo he intentado Va a ver Es que vea La lengua cuando reposa Reposa más que todo Acá abajo ¿Cierto? Como es cuando uno habla La lengua Cuando uno está callado Y uno está serio Uno la tiene que colocar Se supone que está la parte De arriba de la boca Entonces usted coloca la punta Y después coloca todo El resto de la boca Entonces por ejemplo A mí se me marca acá Y Vale, voy a mostrar otra vez Así De lado Es que no Ahí no me da Ahí se me ve Sí Ahí la tengo abajo Uy, no Puedo que con horror No andar así Para todos lados No, güey Usted lo hace inconscientemente Yo lo hacía Haciendo como un año y pico ¿En serio? Sí, eso sí Un año y pico Haciendo una marica Sí, pero pues No hago inconscientemente Niño Ya es como parte de mí No, mamá Yo sí me enseñé Con tener la mandíbula Yo no sé por qué No sé Eso decían que es para fuertes Es que bueno Yo también Yo siento desde que nací No, normal Bro, ¿sí estás en el gimnasio? No Ey, acabemos Y no le decimos a nadie Tengo un plan Apagamos los breques Y decimos como si fue la luz Ya empezó Es que ya empezó Ey, pero es que esta vez Estoy en récord, güey Esa Budweiser está rica Sí, la Budweiser es rica Esa Budweiser La duda es ser rica Pero has probado el Red Bull Ay, ese marica quedó La otra vez duré ¿Qué? No, la otra vez duré 15 horas ¿Cuándo? La última vez ¿Te acuerdas? Ah, no, pero pues no estabas ¿Qué? Cuando íbamos a la casa de Calatra Ese marica Que hicimos una semana Como extendible Como cuatro horas Y nosotros nos íbamos Para allá Para la casa A respaldar Sí, pero a veces Cuando ese marica Nos quedamos en Discord Mariqueando En la madrugada En la madrugada No es que nos quedamos aliento Es que llega a pagar Y me culé a mi mamita Yo sé que previene Sé que previene ¿Méterle el chimbo a una hormiga? Sí, pues ¿Méterle el chimbo a una hormiga? ¿O que cinco enanos Se culen a mi mamá? No, Dios ¿Sério? 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 Pues que cinco enanos Se culen a mi abuela Esta es la hora, weón De esos chistes Es que lo malo Es que van dos putas En una moto Y se cae tu mamá Dame ron Eh, tienen chistes pues Tienen chistes Tienen chistes Pues va a tirar cada Uy, a mi mamá Mucha risa Que es más rápido Que un negro Corriendo con un televisor ¿Qué? Que el hermano Con el DVD Y se miró siempre Ese chiste siempre Que la puta mierda No sé, me da mucha risa siempre Esa puta mierda, weón No, te das culo de punado ya No, es que dices Eso es muy raro No, es que yo sirvo en tres Es que la tiktok No, es que yo sirvo en tres No, pero es que se hizo muy suave Cierto Me toqué con horre Sí, comé una empanada Ají, ají Ají Es muy suave Me río de lo Más asqueroso Que es Dios mío Le digo que se pongan Frente a frente Con agua en la boca Y empezamos a leer Los chistes Y el que primero Se escupa la cara No Sabes, le encanta hacer tiktok Puta tiktokero Hay unas gatas a esta hora A ver, tienen unos chistes Que yo estoy leyendo A ver, tiene unos chistes Que no alcanzo a leer Que lo más malo Dan más risa Ay, qué bono rea, güey Si sabes Si sabes cuál es el motilado más caro La quimioterapia Uy, güey No Qué bono rea También lo leí, güey No, no sean así, güey Uy, no Ay, mal Que se echa Pasa muy rápido, güey Qué bono Qué bono Lo malo de tener Una hija con cáncer Es que cuando la ponen En cuatro No le puedes jalar el pelo Ay, gonorre Hijo de puta Yo por qué leí Esa mierda Ay, niño Yo por qué Lo siento Uy, mal Uy, gonorre Yo por qué leí Esa puta mierda Ay, marica No, ya, güey Se pudrió todo Total, se prendió Good night No Uy, no, güey Amor, a ti no te irrita La falta de sueño Amor, yo tengo sueño ¿Cómo que falta de sueño? No, no, no O sea, la falta De, de, de De descanso De dormir De descanso No me irrita Como así O sea, que aparte del cansancio Que te genera No te genera irritabilidad ¿Qué putas es irritabilidad? Te pones irritable ¿Cómo que irrita? O sea Definición, por favor Marica, como que te da mal genio Si me entiendes El no descansar No, yo cuando no he descansado No sé Es que su mamá Solo lo tuvo Para los subsidios No, marica Pero ya están Es por conmigo De chistes Para Raya pues, marica Ah Cuando te has sueño No te agarra Cuando tienes sueño No te agarra Si Es que esa gente Les dejó una vibra rara No Señora de estar en ese momento Ya ando Raseenga Ya ando Raseenga Todavía Ya ando Raseenga Con ordea Yo estaba susado Bueno, ahorita Está cagado Cuando entramos Y pa ¿Cuándo? Cuando entramos Esa energía Con orrea Es que Yo sí estaba pesado Yo sí sentí una energía Tan pesada Pero por Porque no está cagado Eso también es la mente De uno No, así Después de eso Esto allá abajo Yo sí que Marica, te lo juro Yo voy a hacer Esa escalera Y las piernas Así, güeyón Me están tocando la puerta, güeyón Y en vez de salir a mirarlo Tuitea Es más que a veces me preguntan Pues Santiago, güeyón Ya no más Por favor En serio No quiero No quiero responder Sí, yo iría a eso Pero pues Marica Hay que sacar un tiempo Eso quita mucho tiempo ¿Qué ching... ¿Qué ching... ¿Qué? ¿De verdad? Sí, yo iría La verdad Ahí mostraron un video De los tropistas De una vieja Que era súper Como incrédula Y por un cementerio Se puso a putear A los muertos Y tal Así como... Como retándolos Y de repente Una voz sale y dice Arrodíllate Y ella Decía como de que no creía en eso Y de repente ¡Pum! Marica Desde... Ella se mete a una tumba O sea que es físicamente imposible eso Ella está metida Dentro de un... Como de un nicho ¿Sabes? Donde debe entrar un cajón Y desde la parte De adentro del nicho Marica La sacuden O sea es imposible Que hubiese otra persona Ahí metida Para sacudirla Y Marica La vieja se perdió De redes Un montón de tiempo Estaba súper traumatizada Y dijo que ya no quería Hablar sobre esa situación Que le tenía mucho respeto A eso Que no sé Que tal que tú vayas Y vivas una vaina Así de corto Voy a tener miedo De lo de espíritu Pues no Si no me ha pasado No me ha pasado nada ¿No? ¿No es que te ha pasado nada? Pues así Que yo veo O algo así No He escuchado cosas He visto por ahí Pero también pues En la mente No sé No hay algo como así Como le digo Si hubiera pasado Algo concreto Ahorita Hijo de puta Mi respeto Ya para toda esa mierda Es que le estoy Raro con Aida Más raro Soy con su cucha Cuando le parto el culo Pero ni un muerto Para la mala vida Y verá Y verá Y verá Que respeto No se le A esa mierda A la espíritu De lo que sea Dentro de la energía Si creo De miedo Yo creo en todo eso Yo creo Pero pues Creo más Yo creo en las energías Y siento que yo tengo Una energía positiva Como para que me pase algo ¿Sabes? Entonces me lo oí de Protegido Sí Yo siento que no De pronto Es que por ejemplo Un marica Lo desmintieron en YouTube Esa gente vive de eso Lo más seguro Es que alguna Que otra vez Hicieron algo falso Papi Si usted tiene que Llegar comida Es como cualquier Por las bromas Falsas que hacen Eso es lo mismo Alejo te voy a dar Moderador Este es el primer Que la tenemos Moderador Alejo Columpio Siniestro No Es que mira de nombre Ese Cuepo Es que Alejo Columpio Siniestro Ya los que digan Yo no les voy a dar Un puto culo Que lo tengan en cuenta Pues para que Dejen de decir yo Empiezan a decir Yo, 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 yo A veras por los folos Imagínate Un columpio Siniestro Pues son los que En las películas Se mueven los columpios Solos No sé que Si era capaz Era Letty Y de repente Un columpio Ahí moviéndose Solo No, esa escena Siempre es peligrosa Esa es la escena Que siempre da miedo ¿No has visto Sus videos de TikTok Que son unas maricas Costeños por allá Yendo sus maricas Yendo barras Los fantasmas Yendo barritas Ay, weón Creo que te da más miedo La vida Nah, bro Ni morir Pues yo le tengo miedo A la muerte Pero No 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 voy a buscar No sé ni qué Se dice Marica no dijo Nada Marica no dijo Nada Ah, que caja Ahorita Jara dando Un consejo Jara ¿Qué digo? Qué horror ¿Qué digo? Es que nadie hace por Nadie hace por nosotros Lo que nosotros Hace por algo así Tira el marica Sí Pues el marica Está más llevado Es que Casper Tirando calistemia Los temas Ey No, los temas Qué no Esto no nos regaña ¿Cómo vas a vela? ¿Cómo vas a vela? Pues Mamela Gracias a Dios Gracias a Dios Para que van a ser Más cagados No, yo ya estoy Relajado Ya lo estoy Y ahí da que No hay miedo De que abran un portal Yo con nada Gana de ver algo Abran un portal Y no salió un culo Weón Ya no van a abrir Un portal Va a salir el propio Mastodonte Qué chimbaría No, en ese momento Soy en un punto Tan escéptico Que si es que me pongo A hogar la güija Yo aquí en internet Me descargo la güija En Play Store La cucha Está empezando Aquí a poco Lo que está diciendo Eso estende la cucha Seguido Le temen su energía Ahí están recuperando El canal de a poco En ese momento Está el canal Congelado Ahí lo van recuperando Pero si vas al cementerio Ya es otra cosa Pues por eso Yo dije que yo iría Chimba experiencia Ni idea Pues sí Yo iría bro A ver qué Otra vuelta Para contar No, no Prende esa fogata ¿Para qué prende Esa puta fogata? ¿Qué tienes? Miedo Amor Ve a dormir Amor Te lo juro Que tengo miedo Pero es que Tú vas a dormir Con miedo Pero vas a dormir No Pero es que O sea Yo Entonces te vas a quedar Hasta que yo acabe No Hasta que acabe Pero por lo menos Hasta que entre un poquitico De luz al cuarto Y ya no tenga tanto miedo Duerme con la luz prendida Sí mi amor Te recuerdo que no tenemos luz Sí hay luz Hay una lámpara No Esa lámpara No es miedo El chimba que le apague En la lámpara Por eso quiero que entre luz ¿Cómo me van a apagar el sol? No pueden Entonces ya Esperemos a cruzar Con un poquito el sol Qué putas con ese mensaje Es que voy Si dejaron a Daren Entraba el nerd Qué putas Nada que ver Qué nerd Qué putas Su pie es perro Y lo peor es que Mencionan a Daren Bueno Yo creo que Yo me voy a poner A jugar Warzone ¿FIFA? Sí señor ¿FIFA? Sí señor Jugar Warzone Con que yo le voy a dar A su marica La vela En FIFA Madre Uy ¿Saben a ver cuánto no juego Warzone? No sé ni siquiera si Uy marica Ojo la paga de tu puta Esa ¿Qué? Papi dejaron a Luisa aquí No Ey dejaron a Luisa al huevón No Ay marica Ay no me jodas Ay de razón Son bonorrea Son papi yo gente Que me he escrito en la sabilla Esa hijueputas Como van a dejar la puta Güey A perro Ey me gasté una patada Lo hizo a propósito Ay yo la parto Lo juro la parto No pa ma Que marea verga ¿Qué mamá? La parto Uy no vale Uy no No la parto de una patada No 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 la partas pero Pero La partas de una patada No Chile la chile la chile la chile No porque al pronto Marica la necesitan Claro No la dañen Pero marica Lejos Vamos a ponerla Bajo de la cama No Marica me volvió el dolor Se la fueron a poner Amor descansa Tengo miedo No tienes miedo Esto está grosero Yo no estoy grosero Si No Trata con indiferencia ¿Cómo te va a tratar con indiferencia? Si Ni siquiera me ve Ya ya Porque yo estoy chiquita Y tengo Uy eso está sonando muy duro Bueno Lo que puede pasar es que antes se me apagaba el PC cuando jugaba a Warzone Se me llega a apagar huevon y ya No vuelvo a aprender Puede suceder ¿En serio? Claro Si se te apaga Se me apaga una vez pero lo mandé a arreglar ¿Se lo pusieron ahí? Uy pase marica se va a levantar huevon y dar en barro Me va a levantar huevon y dar en barro ¡Infámodo!